Vale, 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 no soy yo ni que íbamos a emitir Le pongo, ya tengo por culo No, no, sí, me da igual, o sea Vale, ahí he visto unas cositas que vienen bien para lo de los barcos Por ejemplo En vez de ir por los barriles Sí Coger una caja de suministros y ir por los barriles Ah, rellenando ya Y directamente ir rellenando Así que vamos a comprar esas mierdas Pero no sé dónde Ah, vale, aquí, ¿dónde está? Aquí está, vale Ofertas y recursos Vale, voy a comprar Estoy contando tus monedas Vale Me la voy a pescar Cinco Cebo ¿Cómo te gusta pescar? Es que viene bien tener un poco de vida, además Vale, te cojo una de más Pero es que luego hay una movida para rellenar lo que ya tenemos Ya verás Bueno, aquí están las maderas Las voy a dejar dentro Las voy a almacenar Esta la dejo aquí Perfecto Ah, esto ya funciona A ver, pececillo El almacenamiento Lo dejo aquí Las balas de cañón Estas son importantes Nada, estaba ya, ¿no? No, joder ¿No la has pescado? No, todavía no Pero bueno, ya está el caer Es que ya sabes que yo soy el favorito de la perra, ¿no? Y luego había visto que está Mira, puedo comprar suministros aquí Que son Vale, ya estoy Ya estoy cargando Hola Vale Mira, si puedes comprarlo aquí ¿Estás viendo el directo, Capranos? Eh, sí Ah, que está online Sí, lo hemos puesto Ah, perfecto Saludos a todo el mundo No hay nadie Ahora me dicen No hay nadie Sí, debo estar yo Vale Estamos de aquí nosotros A nuestro ¿Esto qué es? Ah, hostia, es que no había visto el mensaje Ahora lo acabo de verlo Es que estaba con el móvil ¿Lo tenía en el bolsillo? Lo tengo en silencio Porque está mismo estudiando Y yo, qué guapo Me está encantando el El DLC Este de Del Assassin's Creed Unity, tío Ni sabía que habían sacado algo Ni yo No, es gratuito Un DLC gratuito que sacaron Los Rayos Muertos, se llama Y es sigilo Pero, vamos El sigilo lo premia una barbaridad No vale para mí, entonces No Es que este juego es de sigilo, sobre todo O sea, el Unity creo que es el El que más explota el sigilo Y además que te Te ayuda Te ayuda a A presentar lo que es la Las misiones con sigilo Y hacerla con sigilo Tiene un montón de Que si puertas secretas Cobertura Que también las bombas de humo Pero tienes que tener mucho cuidado Porque los notas se alertan Como te vean nada más Ya se alertan Y se quedan mirando Se queda como la sombra Esta que aparecía No sé si era en el En el Sprinter Shell Que se queda como una sombra De donde había estado antes Sí, sí Pues eso es el último sitio Donde ellos te han visto Y van a dirigirse Y si te vende el resfilo A lo mejor no van Pero como vean Tarden un poquito más Se acercan a ver Y qué tal son las historias La historia que estoy haciendo ahora El DLC es bastante bueno Me está gustando Es que tienes que encontrar Una tumba de un rey A mitad de la historia Me suelen aburrir un montón Ya, no Esto es un DLC Una historia totalmente cortita O sea, no es muy largo No creo que sea muy largo Y la historia de Unity Pues básicamente Es que Tu padre era asesino Asesinaron a tu padre Vale Y a ti te adopta El maestro de los templarios Pero tú no se vio Ni que tu padre era asesino Ni nada Eso no era parecido No Es que en el 3 No era también algo De los templarios Siempre están metidos Los templarios Con Con los asesinos Siempre Las dos caras de la moneda Sí, sí Pues aquí resulta que matan Al Vamos a ver No te estoy spoileando nada No, no te estoy No pasa nada Te estoy hablando De los tutoriales Que sale al principio Tú te enamoras De la hija del O sea, con el que te has creado Con el hombre que te has creado Pues te enamoras de la chavala Y Y nada Cuando viene la chavala Pues resulta que asesinan al padre Y te inculpan a ti Porque Ves tú como han matado al padre Te acercas a A verlo Y Y Parte de los que lo han matado Ah, asesino, asesino Y te metes en el prisión Y ahí te das cuenta Ahí es cuando conoces a un asesino Y ya te Te metes poco a poco Con lo que es la hermandad Promo, la hermandad Queda como un poquito Para el lado Es más una historia De venganza personal Nah, Caprano Con lo de comprar Esto no te hace falta pescar Ah, bueno Hay chuletas de cerdo Ahí de todo Ahí en el barco Bueno, pues Este ya No te preocupes ¿Hago la promo? Pues si está Sí, mira Mientras entras Sí, ya está cargando Ah, ya estuve viendo Un rato El Fugo 7 De los de Ibai Y yo también Está muy chulo, tío Está muy chulo, tío Estaba muy guapo Entre tres canales Había más de 700.000 personas Viendo el partido Bueno, no los sumes porque Puede ser que sean los mismos ¿Sabes? Sí, pero bueno Pues ponle 300.000 No, más Seguro que más O medio millón de personas Ahí yo diría por ahí Bah, eso se ve más que el fútbol ya Yo medio millón de personas Yo te digo que hay partido de primera división Que no se ven tanto, ¿eh? Seguro No, no, ya te lo digo O sea ¿Seguro o no? Fijo Fijo, vamos Vamos, flipante, vamos No, pero decía yo y a Juan Ras Que van a tener que cambiar la regla De cómo Cómo se saque inicial Porque va a haber algún día Que se va al marco ¿Cómo lo tienen ahora? Es que yo lo que vi ¿Has modificado este año? ¿Pero qué hicieron? Este año Antiguamente Cuando yo jugaba Fútbol 7 Sí, señores Yo jugaba Fútbol 7 Sí, sí Jugaba Menos delantero Me ponía en cualquier lado Y portero Tenía muy buenos reflejos Bueno, total Lo que iba Para poder sacar Tenía que pasar el balón atrás O sea Salían dos Y pasaba el balón atrás Y ahora Lo modificaron para adelante Sí Porque ya puede sacar para adelante No, pero dejan el balón en el centro Y están todos los jugadores En los extremos del campo Y tienen que ir corriendo A por el balón Ah, pues eso se ha inventado Ibai Y la cosa es que Ayer vi yo justo un cacho Y fueron dos Que se metieron En plan segada A por el balón Y puedes romper una pierna Y tranquilamente Eso es muy loco Eso es muy loco Mira, yo sé que habían cambiado Yo algunas normas Por ejemplo No había expulsiones Se te quemas No había tarjetas rojas Lo que había eran Las tarjetas amarillas Como en el balón mano Que te lo expulsan durante Cinco minutos La exclusión Eso está muy bien Eso Pues ya está Lo único que había No te expulsan Te excluían durante Ya estoy en el barco Durante cinco minutos A ver, he cogido unas mierdas Y nos han marcado esto en el mapa ¿O lo has marcado tú, Capra? No, yo no Pues eso lo han marcado Y no sé si será Que tenemos que ir a esas islas Y los del bar también Que podían elegir cada uno Una vez el bar Usarlo una vez A mí se me parece Como un ojo de halcón Ya habría puesto dos Como un ojo de halcón en tenis Pero tío Me gustó la idea O sea Y el partido era muy vibrante Me gustó tío Estuve enganchado Habiendo la segunda parte Del Saiyan Contra el no sé qué El porcino El porcino A mí me parece muy buena idea Pero pondría dos Dos bar O sea, un bar por cada parte Es que si no Si no aciertas Te quedas sin él, ¿sabes? Vale, pues partímonos Sí, yo creo que aquí era la isla esa Que nos ha marcado O sea, si no lo hemos marcado a nadie ¿A dónde hay que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ponerme en preferente En preferente Precedente Oye, ahí hay restos de barco ¿Dónde? Coño, allí Bueno, unos barriles Rojo Ah, eso será alguno que... A ver, pues espérate Vamos para allá No, pero espera un poco Tiramos el barco Y vamos para allá No pillarlos con el arpón Uy, pues mira, no me ha leído Ya estamos aquí, Caprano y yo Barril de cañón Uy, va cargadito, ¿eh? Hostia, ¿y este? Uf, no están cargados, ¿eh? Comida No, no Vienen bien Pues pillamos ahora Aquí, madera La madera voy a aprovechar a ver cogerlo Voy a coger madera Que voy corto Por lo que pueda pasar Lo mal que me he dado cuenta, ¿eh? No, no, madera tenemos nosotros de la hostia, ¿eh? Mucha madera No, no, pero... Pero coño, es que aquí hay 35 de madera Joder, que bicha ha tenido Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom Vale, ahora lo ya quiero Y mira, lo cogemos ahora con esto Te va a echar el ancla, ¿no? No, si no se mueve, ¿no? Ah, sí, sí, se estaba moviendo, por si acaso ¿La has cogido ya todo? Vale, ya está Mierda, hay que girar un poquito más a la derecha Es que se estaba moviendo Vale, pues giramos Ahí en la caja de almacenamiento hay una pila de cosas Vamos a aprovechar El señor... Ah, no llegas Tira un poco a la derecha, capranos Espera Voy para allá Tira un poco Eh, eh, eh Para, ya, tira el ancla Joder Joder Ahora, con eso lo cargamos Esto como es almacenar, ¿no? No, recoger ¿Qué te sale? Almacenar y coger Coger, joder Si almacenas Lo metemos para el otro lado Vale, vale, vale Es la primera vez que lo hago Pues esa es la jugada Ahora vamos a tener una pila de cosas ¿Ya lo has cogido todo? Sí Coger ¿Vale? Pero porque estoy vomitando Porque te has comido algo crudo, joder No, que... ¿Esta? ¿Será alérgico? Claro Vale Yo creo que va a ser todo eso Eh, lo ponemos aquí Y si nos fijas Está la pantalla borrosa y todo A ver Hostia, 99 de... O sea, de balas Creo que ya tenemos el máximo 99 No, no, claro Estamos a tope ahora Habremos dejado esta bala y todo Que no hicimos ninguna misión De esas de la aventura Las que son como historia Y ahí he puesto una misión Que se lo podíamos hacer Bueno, habíamos dicho una vez Tú y yo, Javo Que cuando descubrimos Cómo se podía avanzar Justo se nos acabó el tiempo Me acuerdo, me acuerdo Estoy muy a punto de terminarla ¿Te acuerdas? Pero es que eran muy... Son largas, ¿no? No, es que lo hicimos mal No te creas Eh, lo hicimos mal Y en menos de una hora Estaba hecha ¿Queréis hacer una? Bueno, por supuesto Hay una misión A mí me da igual No, ahora Porque eso no vas con este barco O sea, si la tontería Haber cargado todo Ah, ya Para... ¿Puedo traer la misión? A ver qué nos dan Eh, misiones Bueno, señores Vale, hay que buscar esta Hostia ¿Cuántos tesoritos tenemos ahí? Me he puesto de comida, tío Hoy he ido a comer Carne a la brasa Hay que ir al sur Es la primera isla Que tenemos al sur Ya, pues venga Cuando vengas por el norte Te ponemos un buen cachopo Uno de verdad ¿Cachopo? ¿Cachopo? Que es carne y campanada En serio Es carne, ¿eh? Es campanada El cachopo Y relleno Y relleno Ah, pero hombre Que yo he comido carne a la brasa hoy, tío He comido secreto ibérico Ah, es que aquí el trabajo El cerdo no le trabajamos Claro No Mis tíos, por ejemplo Que son de Zaragoza Han comido un entrecó de tenera Mira, entrecó el comillo hoy Que era pa' verlo, ¿sabes? Más grande que mi mano Era el entrecó No, ya será pa' menos No, no, no Te lo digo de verdad, ¿eh? 18 pa' vos valió el entrecó Ya será pa' menos Ah, aquí hay que comer Porque hay que forrar Para cuando venga el invierno Te voy a decir una cosa El pueblo donde vivo Es famoso por la gana de la brasa Pero de cerdo De esa que coméis vosotros Carne a la brasa Cerdo, ternera Ay Aquí he visto He llegado yo al supermercado Y he visto Al supermercado no, miento A la carnicería Del pueblo Y he visto el que estaba delante mí Que había pedido carne Y era Era chuletón Porque traía el hueso Y yo Eh Podía medir De grande Unos 30 centímetros Más o menos Dale un poquito para el izquierdo Por el trozo de carne Esta es la isla Donde hay 5 tesoros Para recoger Vale, pues Los faroles habría que apagarlos Ah, que vengan Bueno, que es el Pirillos Hay que ir a esta isla, ¿eh? Yo ya tengo Cuando me vaya a comprar un barco Que tengo dinero ya para comprarme un barco Para que como no juego Pues no lo compro No, no Hay que ir a esta isla Sí, claro, claro Voy, voy, voy Quitadme velocidad Quitadme velocidad Que nos comemos Pues ya vamos con todo en contra Que me dispara Voy a aportarlo en el cielo, ¿no? Libramos, libramos Ufff Uff, ni una genilla que habéis Está todo pensado, hombre Tenía que reparar el barco, tío Porque se ha hecho una mierda Eh, mira Ahí hay un sitio bueno para aparcar Sí, pero donde no nos estemos a tiro Ahí del cañón Vale, vale, vale Uy, uy, uy Esto gira tarde y mal Subimos Vale, vale, vale Aquí creo que no estamos A zona de cañón, ¿no? No, aquí Si no lo estoy disparando ya Vale Sube la delante Arriba Ya ve Dejamos que pare esto solo Vale Ahora hay que mirar en el mapa Eh, eh, eh Que he girado mucho a la izquierda Vale ¿Salvamos? Sí, sí, sí Joder, madre mía Qué nivel Qué level Pues aquí ya Déjalo Joder, cómo lo he dejado No, mirad en el mapa Cómo se nota que Le he estado dando al Euro-Transimulator Ah, vale Hostia Pero es en todos los puntos Casi Yo entiendo ahora Ahora entiendo Lo que decía Chenso De la inercia Se sigue moviendo el barco No sé si os dais cuenta Bueno, pues echamos el ancla Vamos dirección Ahí es Vale Y ahora lo levantamos, ¿no? Bueno, déjale puesto Si no No, si viene alguien Para poder salir por patas rápido Si se queda quieto el barco Ah, lo que podes Echar un arpón O de ancla A la piedra Sí, eso está bien Así en el barco No se va donde Cristal perdió la llave A ver Yo diría que aquí hay uno ya Porque esta piedra así Gorda Es lo del medio, ¿no? Tiene pinta Está quieto el barco Está quieto el barco Venga, voy a ir a buscar Este es Este es el barco destrozado Tenemos Misiones Vale, no Es por aquí Sí, es al otro lado justo, ¿no? Sí Por ahí sí Ahí pisa toda la isla Uy ¿Dónde estamos? La bahía La bruta A ver No sé, fantasma O sea, esto debe ser dura, ¿eh? A ver, norte Ya Ahora voy para allá Espérate, que me sitúe Ah, qué pochino Vale, ya sé dónde estamos Yo diría que es aquí Sí, por ahí tienes Venga, voy para allá Ya sé dónde estamos Vaya por la de abajo, que sí Vale, que hay más al sur Aquí hay algo Vale, lo tenemos, lo tenemos Hostia, cuidado, cuidado Hostia Su puta Su puta madre, tú No va a estar fácil, ¿eh? Juan Falcon Este extraño ladrón se ha tirado de la cofa demasiadas veces Yo soy Un halcón Vale, le llevo para el barco Vale, voy mirando más Bueno, hemos encontrado del sur Vamos a ver, misiones En teoría se ha quitado ya, ¿no? Ah, sí Sí, se ha quitado Ahora tenemos que ir aquí a la esquina Por aquí, más o menos Aquí, donde yo estoy, más o menos Aquí tiene que estar Joder, había también Había visto una raid de barcos Que la podíamos intentar hacer Cuando entregamos esto Entre tres Tenemos la hostia de De cañones Y de balas Tenemos de sobra A ver Tiene que estar Entre el pico Voy para allá Aquí, por aquí Aquí tiene que estar Sí, por decir Estuve acabando yo por aquí, pero No, pero hay que estar por aquí A ver Ese pico es ese Y entonces por aquí Está por los árboles Espérate Por el caminito este Yo diría que es aquí Sí Sí, por aquí yo diría que también Pero Mira Ahí Ahí lo tenéis Vale Esperando Somos ya Lo de los tesoros No tiene secretos Eso sí El hijo de puta Ahí está Vale A por el siguiente Justo por el otro lado Hostia La bahía Hay que ir hasta la bahía de Cádiz Lo que voy a coger Es las bolsitas de munición Porque no tengo ahora mismo Muy poco corto Ah, vienen muy bien Tal, tal Eh Hostia, cuidado Que tiene barrio explosivo Esto se ha mirado El barco se ha movido No se estaba moviendo cuando lo miré Si no, ponle El alpón Yo diría que se está moviendo Sí Y ahora no me suena que estuviera tan lejos No, es que de hecho estábamos donde estaban los barcos encallados Pues a ver si llego Porque el barco parece que Que vive el capitán No, no Como hay dios que no llego El pinillo Primero es que no atiende a las normas No El que irá aventura No estará parado Lo que sí que el pobre tiene unas hostias como mazapán Se tiene que haber reparado, tío Tiene que haber reparado Eh, lo encontré Oye, aquí hay como una misión Votar por gran relato El alma marinera Oye, si queréis le damos un gran relato, eh Luego Bueno, vamos a hacer esto Sí, lo único que hemos cargado ya el barco Y nos le cambian Tú vas con el barco Pero luego allí No suelen ser batallas navales Y te hace falta Si no vamos ahí donde la calavera Que en teoría es una batalla naval, ¿no? Ya Ahí tenemos bastante carga de todo Tenemos bien de munición Sí, el barco El hijoputa se va, ¿eh? Bueno, en teoría Si estaban todas las velas plegadas Ya, pero Por lo que sea Igual han cambiado el juego Un poquito Para que la gente no hiciera esto Y se hubiera obligado a echar el ancla Un poquito, ¿sabes? Vale, yo he cogido ya otra Pues tenemos todos ¿Hay algún cañón por ahí? ¿No hay cañón? ¿Aquí arriba o qué? Falta uno Hostia, es verdad Pues si se ha movido el barco ¿Ha llegado? Estoy por aquí Y andando cerca Ah, tú estás moviendo el barco, ¿no, Juanra? Sí, sí Estoy trayéndole de vuelta Porque se estaba yendo a tomar por culo Y nos abandonó Totalmente, ¿eh? Aquí está ¿Encontraste el otro ya todos? Sí, Caprano lleva al último Lo que pasa es que Caprano a lo mejor necesita ayuda Sí, me venía Bueno, espera Igual no Yo me lo he podido cargar a todos Vamos a ir al ancla ¿Dónde ponemos? ¿Dónde estás poniendo lo...? Abajo, aquí Lo estoy poniendo aquí Aquí al fondo Vale Pues vamos a ver Caprano Es que lo que tienen las aventuras estas Es que hay partes como de puzles De pensar un poco cooperar Están... A ver Se puede plantar para otro momento No ir siempre a la aventura A ver qué pasa Oh, vamos ahora Que sin problema Vendemos y lo hacemos Vale, vamos con tiempo Para eso, que hay tiempo ¿Quitas ayuda? No, no, ya está Pero hay algo que brilla ahí arriba No sé si lo veis ¿Dónde? Donde la fogata Ahí del barco Que este está roto ¿No es un cofre? ¿Qué es eso? Ah, pues no sé Pues como Algo debe ser Porque no se ha hecho Ni puta gracia que suba Me cago de madre No te va a caer Caprano No te va a caer Caprano No te va a la orilla Sí, pero Aquí hay una historia De un gran relato Sí, no, pero Claro, es lo que te digo De ahí arriba Claro, pero ¿cómo llego Ahí arriba? Ah, por aquí Con un cañonazo Te puedo mandar Hay un cofre Sí, sí Bueno, me hice un poco de pupu Pero ya está Tengo el cofre, caballeros Vale, pues yo también Joder Me cago en diez Tú, que ahí hay uno que explota Oye, me parece que explota No le vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es esta? 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 Me cago en diez Es un cofre de esos que lloran Tú, y echan agua Hostia, no me jodas ¿Dónde está? Bueno, pues mover Vamos ya a venderlo Ahí enfrente Sí, pero ¿dónde tengo? El 7 es la... Ah, que está todo el rato Echando Sí, sí Este, el cofre del pesar Uno chicando agua Es que ya cuando entré yo Pero como está esto tanto agua Y no estáis ni mirando para aquí Creo que si lo llevamos en la mano No llora, ¿eh? Ah, pues Me saca yo agua Mira cómo llora el hijo O sea, no, no Que le llevamos en la mano Vamos a encañar en... Ahí enfrente Ahí es el de frente Donde está el... Sí, o sea que está ahí, ¿no? Sí Venga, yo me encargo las velas Por esto en teoría Nos dan bien de pasta, ¿eh? Por el cofre del pesar Coño, esta vela aquí Por el lado izquierdo de la isla Que es donde está lo de vender del capitán Vale ¿Dónde has puesto el cofre? Ah, aquí Lo tengo hoy aquí en la mano Te voy a dejar aquí al lado Para cuando llore Saber que hay que ir a... Están todos A ver si vamos a dejar Algunos en tierra Sí, yo he cogido todo Yo le he puesto uno allí al fondo Que lo voy a hacer acercarlo Yo lo estoy poniendo aquí, mira Para ir... Ah, lo han acercado ya, ¿no? Vale, vale Está llorando El de empezar ahora, ¿no? No, por lo que sea Ahora está contento Ah, porque a lo mejor Si lo pones abajo Se pone a llorar a lo mejor ¿Algo hace la prueba? No, por lo que no llore No, mejor que no llore Mientras esté tranquilo ¿Cuántos cofres eran? Cuatro Aquí hay tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahí hay una En la prueba Y aquel Cuatro y cinco hay Vale, es esa isla que hay justo enfrente Vale, te voy a olvidar esto Me estoy acordando del Wind Waker Este, el Zelda De Ben Cubio Pues si hiciera un Zelda Sí, también marítimo Pero que se viera como este O sea, y lo corres donde? En la siguiente Que se va a salir Sí O ya había leído Que lo han cancelado Y para 2024 ¿El qué? Había un rumor De que la siguiente switch O sea, un año más tarde Ah, no Porque algunos decían Que igual con el Zelda Pero no eso es a la izquierda Sí, es el pivote ese de ahí Lejaron el pivote y vendemos donde el capitán Bueno, va, va, va De frente, vamos Si a la izquierda de la isla, efectivamente Y si queréis, hacemos un grande relato ya Vale Mira, yo creo que estoy llorando Ah, al llegar Ah, vale, vale Es por la isla Ah, no, y si lo coges Sigue llorando el hijo de la gran puta, eh Vale Voy a hacer una cosa, tú Voy a saltar ya Y si no para de llorar, tío Vaya llorona Vale, vendemos ahora Y este nos da bien de pasta A ver Solamente por el incordio que es llevarle Deberían de dar dinero, ¿no? Bueno, tampoco es que tiene gran cosa No, no, no está mal, está mal A ver, tengo 325 monedas calabéricas ¿Cuánto es para un monete o un perro? Yo tengo 500 ¿Dónde se compran? Desde el menú No sé si es el tabulador Bueno, calta Este es el ordenador, claro No sé, en consola Oye, yo quiero hacer eso desde ahí arriba ¿Cómo estás? Se sube Clavado Vale Ah, por aquí Así se queda esta para Ahí vamos a probar esto Si tiene sentido, ¿no? No, pues se va el hijo de puta Vale ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Oye, yo llevo a un cofre Y te lo he quitado yo con el arpón Ah, ¿eso qué es? Ah, que está allá arriba Vale, estoy mirando En aventuras Espérate, voy a mirarlo La temporada 11 todavía no empieza Dentro de 3 semanas pone Y la otra está terminada Pero podemos hacer la que vimos ¿Y ahora pone aventura? Las aventuras este de la estre ¿Y dónde se compraba la de los restos de cosas? Chicos, hay barco ¿Dónde? Al... Al... Al oeste En Filadelfia Crecía y vivía Al noroeste Pues vamos a zurrarnos, ¿no? De una vela Vámonos ¡Vamooos! Aquí, para allá Para allá A la izquierda aquí y todo Bueno, tenemos esa marcada Para ir luego a por la aventura O sea, eso no hay pérdida Vale, perfecto Pero bueno, pegarnos ahora con uno... Sí, sí, no, vamos primero... Siempre a la izquierda Bueno, miren cómo se llama la isla Vale Vale, yo voy mientras La bahía de los barcos hundidos O destrezados Lo estoy viendo desde aquí Bajamos un poquito de velas, ¿no? Sí Pero no... Creo que no lo han visto Lo estáis viendo allí en... Lo voy a poner justo para estar justo enfrente de ellos Para tenerlo de frente Te voy a subir esto un poquete, ¿eh? Allí enfrente no está atrás Sí, sí, les veo Les veo Vale, vamos a tope... Vamos a coger balas de cadena Para joderles los... Es verdad, las balas A ver cómo tengo las balas de cañón Vale, tengo bien Están todas... Eh, los cañones ya están todas de cadenas, ¿eh? Ah, vale ¿Son todas cadenas? Sí, sí, los pusía antes Vale, perfecto Yo lo que... La que voy a coger una de estas incendiaría por si... Ahí, aquel barril que tenían si lo hubiéramos cogido, ¿eh? El explosivo, ¿eh? Sí Bueno, da igual Pero vamos a joder de todas Es fantasma, ¿eh? Una joda ¡Cuidao! Hombre, Juagod Tiene las lucecitas Pero de una vela fantasma, no suele haberlos, ¿eh? No, no Pues tiene como luces de colores Vamos a acercarnos, ¿no? Y ahora vamos bien Entonces sí, será fantasma Es de la izquierda, ¿eh? No lo que hay enfrente Ya, ya, ya ¡Feliz año igualmente, Juagod! ¡Feliz año, Juagod! Aquí estamos, que ya hemos visto un barco Vamos a hacer el chiste típico Hace un año que no te veo Hacía un año que no habríamos Hacía un año que no habríamos directo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Claro, ¿eh? Ah, yo sí, me despedí de los colegas Bueno, hasta dentro de un año Ese chiste hay que hacerle siempre Si no, no soy feliz No veas como discutimos por la necroporra, ¿eh? ¿Por? Porque, claro El... ¿Qué suena? ¿Y a la izquierda estoy viendo otro barco? Espera, espera ¿Habéis oído algo? Sí, cambié la música Como a las 10 he visto otro... Hay otro barco, creo ¿Lo veis? ¿Es de las 10? ¡Ah! Es que están haciendo la raid de los barquitos Sí, la veo, sí Ese no es de fantasmas A ver, ¿tenemos seguro que es de enfrente de fantasmas? Sí, sí, sí O vamos al otro, el de la izquierda, ¿no? Encima lleva una pelita Y es que además se va hacia un galeón el tío, ¿eh? ¿Quién? El de la izquierda, el solo, que es el barco de una vela contra el galeón, pirata Oh, pirata en los fantasmas, vamos Pues venga, vamos, vamos, vamos Vamos a ayudar a ese galeón fantasma Vamos a ayudar a los fantasmas, eso es lo que iba a decir A rapiñar Espera, ¿cómo están las velas? ¿Están boom? No, la vela hay que girarla, a la derecha Ahí Ahí, a máxima velocidad Vamos a pasar por un resto de naufragios Pues se debe estar pegando con él, ¿eh? Pues nosotros vamos a ayudar al fantasma Pero ese sonido, no sé qué ha sido, tío Sí, a mí me ha extrañado también, así como Bueno, pero la calavera se ha puesto roja, igual es por eso, ¿eh? Ah, es que será que activaron el evento Claro Oye, el barco Yo estoy viendo otro barco, a la izquierda, a la derecha, o ese era de antes Eh... ¿dónde? El fantasma de antes Ah, no, sí, es el fantasma de antes, sí, sí Pero el que no veo ya es al otro Ah, sí, sí, le veo Está enfrente, ¿no? O a la izquierda Eh... es el... Es el de los dos, es el de la izquierda Sí Vale O sea, que lo mejor sería pasar por la derecha O sea, por... por la derecha nuestra Vale Bueno, he pillado aquí algo Cogerle la espalda, ¿no? Si estamos cerca, lo suyo sería quitar una vela Cuando estemos cerca Sí, sí, pero lo... lo que tenemos que hacer también es... O sea, o sea, una pasada Yo haría una pasada Lenta para intentar quitarle la vela Porque no nos va a ver que está muy obcecado con el otro barco Venga, pues vamos a pasar cerca E intentar tirarles el mástil Sí Ahora sí nos va a ver Ahora sí nos va a ver ¿Por? Porque estamos enfrente de ellos Y el barco se está hundiendo y nos va a ver Estamos enfrente de ellos Vale, vale, va de igual Venga, cogemos Cañones Nosotros en la derecha Pásale por la izquierda, Javo O sea... Oh, oh Así, así Venga, ya, perfecto Venga, abordad Yo no abordaría, ¿eh? Bueno, lo que queráis Subidme en una vela Si no les hemos tirado No, lo que tendríais que haber abordado para robarle la vela O la vela tiene que estar un tío No, no, para la vela... Son parca, ¿eh? Sí, sí, no Y el galón le metió un buen cebollazo Ahora mismo El galón era pirata, ¿no? Pues no me he dado cuenta Sí, 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 sí Joder, hoy les hemos tirado la puta vela, ¿eh? Es que habéis tirado al... No, yo he tirado la vela Hemos sido muy fuertes, igual de velocidad Sí, había que caer para un poco, ¿sí? Velas a la izquierda Vale Ahora les pasamos por el otro lado No estamos mirando si hay sirenas y eso Igual deberíamos estar un poco más atentos Hombre, estándose pegando con el otro No creo que haya sirenas, ¿no? Bueno Bueno, ya Fíjate, no corras Lo que creo que nos puede interesar es no ver velocidad Pues lo tienen hundido ya, ¿no? Ellos se han hundido No, se están hundiendo, ¿no? Sí Parece que sí Venga, ya me lo están hundiendo Vale, pues ahora esto... Sí Pues nos vamos a tener que pegar con el otro Nosotros, ¿eh? Espera Bueno No, 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 no No, no, no se hunden Eh, eh, sirena, sirena a la derecha Sirena a la derecha Vale, vigilar las entradas Ahí está Eh, pues no me dispara ¿Por? No sé Joder Joder, nos ha echado el anclado Tiene cojones Joder, tío No ha matado a los tres No me lo puedo creer Qué patético A mí no me ha matado ¿Lo has matado a él? Me ha matado, tío Esto tiene hacks o algo, tío Si es que le he pegado un cañonazo No le he quitado nada Yo le he pegado dos tiros, tío Nada, ya estamos jodidos Pero jodidos bien Yo le he pegado dos tiros, tío Al final Nada, a los chavalines Les jodimos y ya está Hostia, al barco ardiendo, ¿seguro? Sí Bueno, da igual El fuego es lo que menos nos hace Hay que matar a ese hijo de puta Que estará por ahí escondido, ¿eh? Es que nos está dando el galeón Joder Pirata Levantamos anclay y echamos a correr Me parece que nos ha hundido, ¿eh? ¿El qué? No, tío, vao, tío, vao Tranquilo Tío, no, repara Ya, he quitado otro también ¿Está aquí el no está todavía, o qué? No Yo, yo, ¿qué pasa aquí? Y yo Estamos entre dos zonas Que nos están pegando todos Pues vámonos Cargando vosotros de arriba Joder, no has tirado las dos velas ¿Podéis sacar agua? No Ahora Yo seguir reparando Vale Hay que reparar una de las velas, ¿eh? Bueno, yo por lo menos les he tirado fuego Y les he quemado Vaya desastre, tío Reparar el mástil No tengo madera Mierda Espérate, aquí arriba había Tengo yo Sí, sí No, no, jugador Lo estamos pasando muy mal Ahora mismo Vamos a por ahí ¡Ese subió, tío! Está, ahí es el malote Oye, es inmortal ¿La habéis matado? Le estoy metiendo a los azacazos Y no pasa nada Es que le he metido Dos cañonazos No, nada Le metí también a otro Y no lo maté, ¿no? O sea, le pillé Comiéndose una fruta Y le enchufillo Bien Pues nada, Jau Intenta huir como puedas No es nuestra guerra Yo me voy ya de aquí No es nuestra guerra Mierda Yo iba, ¿eh? No, si es que el problema Es que están Tenemos el barco de ellos al lado Vale, pues nos piramos No, voy a chocar con el barco Vale, no ha abordado No ha abordado Se ha quedado Vale, vale, vale Vale, intento abordar yo No, no, no Se han ido Lo tenemos a la espada ahora Reparamos y vamos a por ellos Sí, hombre, sí ¿Qué tenemos que hacer? No, no, nada De hecho, no tienen nada que hacer Bueno, hay que levantar esta vela Venga, va, 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 va Levántate Al pirillos primero Se la respeta O vienen pa' O saben que Miren pa' acá, eh Miren pa' acá Bueno A cañones, ya A cañones Pero, ¿por dónde vienen? A la izquierda Pero yo estoy tapando, eh Vamos, ese tío Me parece inmortal, tío Dale, dale Siempre, tío Estos son hackers, tío Es que dan siempre No puede ser que le haya metido Tres espometazos Y no hayan muerto Sí, venga, tres Estamos a contra viento Fíjate, me voy a poner A viento a favor, tío Sí, sí Yo estoy reparando abajo Estoy en su barco, eh Enorme ¿Te has echado el ancla, por lo menos? No, no me dio tiempo No Pero le he metido en un vasocazo Que lo lancé fuera del barco Fíjate, a contra viento A favor de viento Viento tiene que venir pa' allá, vale Ya tenemos viento A favor, bien Vámonos Bajo el otro nos vamos Pero nada, a la vuelta Vamos a pelear Vale Mi niño es primero obtenido La clase de hito Tres Tres días en el marco Bien ¿Lo tienes a tiro? Le voy a mirar, sí Vale, con eso lo das Joder, es que no lo pillo la frecuencia, eh Estamos girando mucho, Caprano Bueno, si acabo de llegar yo arriba, eh O sea Ábreme Abre a la derecha Sí, estoy en ello Eh, 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 eh Sireno, sireno Móvete para la derecha, Caprano Sí, es que esto no gira ni Adiós Mejor para la izquierda Lo pillaron por el lado Sigue, ábrete a la izquierda Sí, en ello Pero esto va ¿Cómo va? No les tengo a tiro, tío Tienes que ábrete más Tira a la izquierda Uno Es que estamos en tormenta Y el timón se... Mira qué Qué buena Creo que les he tirado la vela, eh No, la has dado la vela pero no la tiraste Sí, sí, no, sí, la tiraste Sí, sí Cañoneamos todo lo que podamos Caprano, a la derecha Voy, voy Eh, eh, eh Achicar agua Nos hundimos Achicar agua todo lo que podáis Voy, voy Pasar de ellos ahora mismo Vale, vete a reparar Sí, sí, estoy aquí reparando Vale Ya podemos aguantar Si podemos ir uno a cañones Vale Eh, voy a subir una vela Que vamos muy rápido Dale, ese disparo les ha jodido bien Sí, pero no están recuperándose Bueno, normal Pero ya iremos poco a poco Esto es desgaste ¿Dónde están? Queda el río Tienen que estar por detrás Baja, subo una vela Para tener más velocidad O sea, para tener más giro No les veo yo tampoco, eh No, sabían que no tenían que ganar esto, eh Voy a subir arriba, al carajo No les veo, tío, por ningún lado Vale Vale, Rafi ¿Dónde están? Están Espera, a ver Coge la brúcula Vale, sí, están detrás ahora Sí, justo detrás ahora Hola Joder, pero ya se habrán recuperado del todo, ¿no? Sí Supongo Vale, no pasa más Pillar comida para la vida Nada, eso lo voy a tope Mejor más vida Vamos, es muy raro, tío Porque le estás disparando y no sé mucho Creo que se van, eh No me parece que vengan En nuestro camino Seguramente están cortos de munición Están yendo Están cortos de munición Vale Vale, la nuestra, entonces Lo que pasa es que hay que estar atentos Es que ¿Cómo pueden durar tanto, tío? No, durar sí Lo que no tiene sentido Es que le peguemos seis tiros a uno Y no muera A eso me refiero Y no muera Eso no tiene sentido Y me han puesto la contradirección Para la derecha Claro, esto lo he hecho yo, eh Para poner ahí una bala de cadenas Para intentar tirarles el Ah, se han puesto en contra del Del viento, ¿no? Parece No son tontos, saben que así son más rápidos Estos claramente están huyendo O vamos a hacer una cosa Un poquito a la derecha, Caprano Que cojamos un poquito de aire Exactamente Voy a subir para arriba Porque lo he perdido Puta tormenta, tío Sí Está, parece que la han programado Para que pase esto Siempre que hay combates Hostia, ahí casi nos pega el rayo, tú Es que para manejar esto Y entormenta, cuidado, eh No, no, claro Y la putada es que revientan Cosas del barco No los veo Se habrán ocultado detrás de la isla Por encima O sea, delante no está No está Joder, pues suena a madera triscona El pobre Pinillos, eh Suena a... ¿Qué se ha roto ahora? Ha vivido tiempos mejores este barco, eh Sí, tenía que haberle reparado Es que es una madera triscona Y mira que dije la última vez Que me lo hicieran con maderas nobles, eh No había, yo creo que no quedaba Ya los lleven una mierda, eh No, ahora ya Si se metieron por aquí Y quieren desvistarnos Ah, los veo, los veo Los veo Hay una isla justo delante nuestra Detrás de la isla están Es que no veo nada, eh Creo que están en un puerto Sí Van de camino llegando a un puerto Toma, reyaco Estás como a las once Eh, hay que... Vamos en una buena dirección Me cago en la puta No hace más que reventar las maderas Venga, Podemos, equipo No, lo que pasa es que le va a dar tiempo a Roja ¿A qué? Que están llegando ahí, creo que aún es a la isla, se pico, hasta Vale, la veo Bueno, parece que se calma ya esto, ¿no? Sí Vale, pues están allí en la isla esa La cosa es que Esas son dos Y el tío ese Nos mata a los tres sin pestañear Sí, yo lo veo Por la derecha de la isla, ¿no? Sí, vamos a pasar esta por la derecha A ver si cambia el viento, tío Oye, estaría bien coger eso Para poder cañonear por detrás El barquito ese O sea, el bote De otra un cañón, el bote Es que vamos a perder una pila de tiempo Solo un solo hirlo Vale Vale, sí, están en el puesto de avanzada este de ahí, ¿eh? Sí, sí, los veo Están para ahí, tú podamos hundirle el barco Es que eso que brilla detrás ¿No lo veis? Sí, no sé lo que... Ah, son sus tesoros Claro Lo están vendiendo como locos Es que están viendo... Yo conmigo que ahora van a comprar seguramente No tienen munición Va a estar jodiendo la cosa Bueno, lo vamos a intentar, ¿no? No tenemos nada que perder Que el viento no nos favorece nada, ¿eh? No Espera, voy a girar hacia el otro lado justo Hay que girar a la derecha, Caprano Movemos todas las velas para otro lado Claro Venga Ahora sí vamos a pasar rápido Lo que pasa es que vamos a ir muy rápido, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Vamos a intentar abordar el barco? ¿Cañoneamos primero? Pero va muy muy rápido Cuando nos acerquemos quita una velocidad, por lo menos Creo que se han pirado, tío No veo el barco Ah, sí, le veo ahí Sí, tiene una pelacha, ¿lo ves? Están yendo a la derecha Bueno, vamos a seguir al rumbo Ah, van todo el rato en contra del viento, ¿eh? Sí Pero no les ha dado tiempo a descargar, ¿eh? Siguen con los tesoros, ahí Ahora están bajando las velas Siguen con los tesoros Pero es que la puta es que vamos con todo en contra Es que no sabemos cómo van a poner las velas, tío Si es que no van Hay que sacar la Zobiac No, al revés Sí Hay que sacar la Zobiac Nada, nada, nada Esta gente no Ya, voy a subirla un poco porque es que no veo Vale Ah, mira, mira Sigan ahí quietos ¿Para qué nos están esperando? Pues Un poco a la izquierda, caprano Ahí voy Un poquito, ¿no? Un poquito Pero si no, no vamos a poder tampoco No nos queremos pegar a ellos Vaya que quieran abordar el barco No lo lían No están esperando, tío Nada, se están yendo siempre Todo el rato en viento en contra, tío Sí Bueno, sí, aguanta ahí Ahora mismo vamos rápido Tenemos algo de viento Están mirando Sí, sí, vienen, vienen No, pero van a la izquierda ahora Ahora van Sí, para la izquierda también voy yo Atento al suelo Atento al suelo Eh, eh, está el nota ahí Está el nota ahí Sí Delante del barco justo Viene, 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 viene ¿Por dónde? Por aquí, por la derecha Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, Juanra Yo creo que nos ha amarrado, eh Sí, 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 sí Espérate, mira Mira tú por un lado Mira yo por otro No, no, si estuviera enganchado Se le vería Pero no era el sireno Sí, sí, el sireno había Y el otro al lado A ver, ¿se le ha quedado? Ahí está Ah, no eres tú, coño Claro, claro Uff Ah, van a intentar hacernos la misma varias veces, eh Ya Pasamos, ¿qué? Pasate de ahí atento Sí, yo creo que va A ver, tira a la derecha un poco, Caprano De tomano, no quiero ponernos detrás de ellos Ahí está, ahí va, ahí, ahí, que to, que to, que to, que to No le da mucho No queremos estar detrás de ellos Queremos estar en paralelo Para poder disparar ¿Cuál es un mensaje, Caprano? Es que les joda A ver, espérate ¿Allí estoy viendo un barco de dos velas? Espérate Sí, hay uno de dos velas ahí, eh Pero parece... Dile que vamos a por eso Dile que vamos a por dos velas Sí, sí, tira recto, Caprano es que hay uno de dos velas Sí, vamos a pasar esta gente Vamos a por otro Espera, espera A tomar por culo, tío Porque estábamos ya Bye, chicos Dile bye Joder, y punto entramos a la niebla Mejor, así no nos ven A ver si esta gente pasa Ahora no están viendo lo del otro barco Oye, perdona Porque me salió un cartel de que va mal Sí, sí, ahí están Hostia, los otros están... No estamos tan lejos, eh Ahí va Y los otros echan... Qué susto me has dado Los otros están justo detrás de esta isla No, pero ahí... No, digo, los otros les tenemos ahí a mano derecha, eh Estamos casi en paralelo Paralelo no, yo digo los que están enfrente Ya, ya, ya Pero que los otros están ahí detrás Mírales Ah, se están pirando, ¿no? Parece Bueno, hay que tener... No, 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 no No, Paco, mira a la derecha Ah, tú dices lo de la parca Claro, hay que tener cuidado con estos Que igual no nos quieren hacer la envolvente Sí, pero nosotros debemos mirar... Ah, vale Tú dices de que... Sí, de que vamos a empezar con unos Y estos se van a sumar a la pista Vamos Es lo que haríamos nosotros, o sea No, me da a mí que ellos también han visto la carne Porque vamos... Creo que vamos los dos al mismo barco Sí, ellos van... Espérate Espérate que no vengan a por nosotros, eh Espérate que al final van a venir los dos contra nosotros ¿Han retirado vela? Está pirando a la derecha, vale Parece que se te llegan Parece que se piran, ¿no? Sí, pero tú encima dile dónde vamos Pasa de ello Dale pista Dale pista para que vaya... Te están dando la vuelta... Nada, yo creo que quieren ir a vender, eh Sí, van al fuerte los condenados Habrán dicho Estas gentes pasan de nosotros Vamos a aprovechar Dile, ponle buena suerte vendiendo Y ese barco está parado Estas gentes están ahí Eh... ¿Qué hacemos? Entramos del tirón Nos tiramos y le robamos las cosas Oye, tú... Tú te puedes montar... Eh... No, lo último es el barco del tirón Pues hay que quitar velocidad, entonces Yo no perdería... Todavía, ojo, a los otros, eh Creo que no hay nadie, eh Ese barco tiene el ancla chá Sí, sí, claro que le tiene el ancla chá, Dan Vamos a subir un ancla Están haciendo alguna misión o algo, eh Sí, eso están haciendo una misión, eso están entretenidos Vieras, qué risas Por el sur ¿Dónde queréis enfocarlo? No, yo creo que... Les... Le vamos a hundir el barco, vamos Párate de la derecha un poquito Y les esperamos porque... Van a estar con los tesoros Sí, pero hundimos el barco y los vamos a matar, ¿no? Menos, 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 menos No, pero no quedas Por este lado Claro Vale Va despacio, despacio Echa el ancla, echa el ancla Yo creo que echaría el ancla Espérate, cuando estemos a tiro Ya No, yo no les tengo Ahora sí Voy yo al barco, soy yo, eh Ay, qué malo soy La vela Si se va a hundir, jajos Esa, esa, línea de flotación Eh ¡Honra! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han quitado vida? Igual nos están disparando con un francocirador Sí, sí, sí Tienen un francocirador Sí Quítale el ancla, cabrón Vienen, vienen Desde aquí No, no, ya lo acabo de un tío Vale, quítale el ancla A ese barco está un tío Quítale el ancla Quítale el ancla Para que no nos puedan venir Subir al barco Y vienen los otros Vienen los otros Hostia, pues nosotros queremos Los otros son nuestros Vienen los otros ¿Qué? ¿Los de la parca? Víralo Hostia, francazo lo han pegado Me han matado Voy, te revivo Levántame, Juanra Eh, le tuve que meter tres trabucazos No, cuatro a uno, eh Para que cayera Eh, quítame una vela Quítame la vela Vamos, quítate Vamos, esta La de atrás Para poder girar rápido Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Que vienen los otros Capranos, en cuanto puedas Coge la sirena Vale, me estaban pegando En un segundo Buena Esa te la has comido, cabrón Vamos a tener Voy a poner otra vez a tiro Voy a intentar, eh Bueno, se han pillado con el ancla Ah, con el este Vale Pírate Tarda en llegar todavía, eh ¿Dónde está el barco? Detrás nuestro, justo Joder Pero lo que pasa es que Vayan a coger los tesoros Vale, les he quemado No tienen nada, eh Ya, ya, ya Pero que estamos pegándonos Con la parca ahora Ya, ya, ya Pero bueno, que odia, eh ¿Les has matado a todos? Ah, los de ellos, sí No había nada, ¿no? Nada Mira si puedes pillar la sirena No, ya estoy dentro Espera que me cure y... Me cago en día que mongo los hoy He sido yo, eh Ah, ya estoy ¡Coño! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Nos engancharon con el ancla, eh Nos engancharon con el... Vale, 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 vale Bueno El gancho Bueno, se soltaron Fue para girar Me voy a tirar al agua, eh No, 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 no Aguanta en el barco Ah, pues haría nada Vale, pues ya Gírala ¿Está girando el barco? Sí, estamos girando Cuando tengamos tiro, avísame Pues ya Vale Le di Otra Les maté a uno, eh Vale, giraos Vamos Para girar más rápido Vale, ya estoy Vale, pues coger puestos ahí ¿Dónde están? Ah, a ver, estoy atrás Cuidado, cuidado Sireno, sireno, sireno Vale, vigilamos Tengo poca munición Aún no me lo cargué Bueno, no digo Vale, no tengo tiro Tira a la izquierda, Caprano No, no, sigue Sigue, sigue Sigue Ah, me ha matado Sube a uno, sube a uno Uno arriba Coño, se ha dicho que subía uno Ya pegó Ya a media hora ahí esperando por él Y le metí un cañonazo, aproveche Nos ha matado a todos Nos ha matado a todos, ¿no? Pues igual sí Javi A mí me ha matado Pero si tú no estás muerto Yo estoy muerto Tú, Caprano También, nada Yo sí, sí, sí Bien jodidos estamos ahora Voy a intentar subir a su barco Y eliminamos al suyo La cosa que yo tendría que estar Reparaciones, tío Pero ¿cómo puede durar tanto un tío? A ver, explícamelo Pero estaba esto en los cañones, ¿no, Cabo? A mí me ha matado un cañonazo Ah A ver si sigue el barco en pie Sigue en pie Vale Está el norte ahí Está abajo, está abajo Oye, ¿cómo me ha matado, tío? Está abajo, está abajo Y que hay que chicar el agua, ¿eh? Hay que ir los tres abajo por él y ya Yo chico Yo no sé cómo No, pero hay que matarle primero Está abajo Ya, ya, ya Pero coño Si va a salir el agua para arriba No vamos Le estoy dando Que no cae, yo Voy a intentar abordar yo Es que el hijo de puta No, no, no muere No, no muere todavía No está ¿Dónde se desapareció? Bueno, pues A chicar agua Qué mal suena todo Pues tienes a tiro, ¿no? Para poder cañonear ahí bien Sí, sí Sabo, cañonea Todo lo que puedas Se lo Ah, pero es que tiene que bajar el barco un poco Mierda Ahora se va a cubrir con la de esta Reparo Tío Tiene chaya al lado de la vela Esto ya es Al que más aguante No tengo tiro Ahora con la de marea Oye, tienen que estar al caer Sobre entiendo que todo lo que suena es Nosotros a ellos Sí O sea Pero sí Están hundidos Ya están hundidos Ya están hundidos Atentos Atentos que van a subir Voy a elevar la ancla ¿Vale? No, no, no Esperamos Para así cogemos los tesoros Ah, bueno Es verdad que tenía alguno Sí, sí Espera Voy a ver si puedo curarme Porque no tengo No Bajo un segundo Yo creo que uno tiene que estar abajo O sea Ya uno me ha matado abajo ¿Dentro del barco bravo? ¿Alguno? No, no En teoría Pero Oye, ¿no tienen tesoros o qué? Están las velas subiendo Vamos a preparar las velas Para cuando tengamos que irnos Nos vamos rápido Eso sí No, 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 no ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, pero Espérate Ah, bueno Algo No tenían nada Me cago en su puta madre Bueno, las velas Por lo menos Tenemos el anclachado nosotros Sí Sí Vale Nos vamos a llevar Únicamente La bandera suya La bandera Sí, pero bueno Oye Menos de un... Bueno, y la satisfacción De haberle hundido Claro O sea Sí, después de la que nos han dado antes Espérate, espérate Bueno, menos mal que de suministro Estábamos hasta arriba Sí Yo creo que estas gente están quedando ya sin vela Bueno, pues un dios de barcos Perfecto ¿Cómo vamos de balas de cañón? Oye, la otra vela no la hemos cogido No, no tenían La bandera No, no eran emisarios No, no, no tenían nada ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? La bandera esa Que es en Reapers Nada más Sí, por eso Que no me hace tampoco la pena ¿Sabes? Tío, pues esta casa está vacía ya Habla de suministro Ah, está ahí queda aquí Espera, que voy a meter Todo lo que puedo aquí Estamos cerca de Reapers Si queréis Ah, pues vendemos, sí Al noroeste Justo Y luego de Reapers Donde había aquella misión De aventura Está al lado prácticamente también Pues tenemos ya la ruta, ¿no? Pues listo Qué buenos somos Noroeste, ¿eh? No sé si estáis girando o no, pero No, noroeste A ver Vale, para la derecha Oh, un barco Voy a cojar algo de vida Pues está ahí el barco ese Hijo de la gran puta, ¿eh? ¿Cuál? El de los piratas Grande Ese Si hundimos ese barco Nos dan una pila cosas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no tenemos ahora Recursos, querido Sí, sí, hombre No, sí, sí Tenemos 90 balas, ¿eh? Ah, todavía quedan Arriba Y 50 balas de cañón Aquí 35 30 Y 40, tío Tengo por aquí Tengo por aquí Tenemos de sobra Yo iría a pegarnos, ¿eh? Vamos a intentarlo, total Si no tenemos tesoro ni nada que vender Pues vamos Si tuviéramos tesoro Pues te digo, mira Vamos a vender los tesoros Y ya vamos viendo Pero, Dios No tenemos tesoro Vale, ahí para acá No, pero este lo hemos acribuido ya bien ¿Tú sabes también que ha sido cuando vosotros lo estabais pegando a hostias con el nota? Abajo Y achicando Me he puesto a bombardear el barco de ellos No, no Si es que yo de repente cuando he cargado la partida Solo había bombazos y madera Digo Si es el mío O sea, el minillo se ha muerto No, no Estaba yo cañón en el alrededor de ellos Porque digo Coño, si me cargo el barco El nota cuando muera no lo voy a tener al lado, ¿sabes? Ah, eso sí No, no, claro, claro Va a estar el otro ocupado Joder, por cierto No hemos hecho una cosa Ha sido buena estrategia Que es lanzar un fuego artificial, ¿no? Hostia, hostia, hostia Que librada Que librada O sea A milímetro, ¿eh? Si, estoy brotado, ¿eh? Esta no la pasamos Esta no la pasamos Venga, sí, venga, va Pasamos, pasamos Pasamos entre medio Tío, madre mía Cómo estoy yo conduciendo el barco No, ahora no Ahora no Ahora no Confío, confío Confío No, esta no, ¿eh? Esta no Esta no Esta no Es que Gira, gira, gira Vamos a por ellos Nosotros reparamos O sea que va todo bien Vamos todo bien Toma, capitán Es que iba muy rápido, tío Tampoco Además, no se lo esperan No se van a esperar el ataque No, no Después de la hostia dirán Estos son mongólicos Claro, es que esto Si les hundimos Ah, hay uno Vea, cómo mola ¿Hay uno a la izquierda? ¿Por? ¿Dónde está? Un barco De una vela a la izquierda Ah, pues Pues sí Pues, pues, pues Pues sí Pues igual Pues sí ¿No? Ah, va a la izquierda Pues sí Quitadme velocidad Quitadme velocidad Que me como la isla de enfrente ¡Uy! Pero miren los otros Miren los otros ¿Qué otro? Uf ¿Qué pasa? No, no lo he visto Porque iban mirando Para otro lado ¡Hostia! Pero nos han pasado al lado ¿Para qué? A ver, ¿a quién queréis pegar? Que no lo veo ahora ¿Dónde está? Te voy a subir arriba Sí, sube arriba Porque a lo mejor Me confundí Yo no era No, no Si que era, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atacad! 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 Yo creo que están detrás De la isla, ¿eh? Vale, lo veo, lo veo ¿Sí? ¿El barco? Joder, qué bicha tengo, tío Está Oye, hay bicha Hay bicha A la derecha, a la derecha Al sur Al sur, sí Eh... ¿Lleva bandera de emisario? Eh... Esa pequeñita que va atrás, ¿no? Que ahora veo y no Estos son unos pringados Y van con los forales puestos Pues eso Pues vamos Pues hay que enseñarles una lesión Vamos a ver de qué va Hay que enseñarles un poco De qué va la historia Esto, para que aprendan Pero no de mala, ¿eh? No, no, no Es simplemente... Vamos a ver Vamos a enseñaros A jugar al si o si No queremos malos rollos Y si nos caís bien A lo mejor dejamos que nos sigáis Entre las dos islas Eh... Que bueno, van a esa dirección, parece Ah, pero están cogiendo el viento en contra, ¿eh? No son tontos No, pues espérate Vamos a pasar por la derecha de la isla Y así comemos nosotros Otros críos seguro No el conejo a vos Cuidado, no hay que irnos en contra, ¿eh? Cuidado los vichos Cuidado los vichos Que estos están bien criados, ¿eh? Cuidado con los vichos Ah, mira, ya los tengo Ya los tengo en vista Entonces hay que ir a un poquitín más Bajo un poco de vela, ¿no? Ahí, ahí Bajadme la... La delante, bajadla La delante, bajadla Ahí La verdad es que el juego O sea, lo que es un tesorito Y luego ya cada vez que vemos uno ¡Ah, por ellos! Oye, oye, oye Pues te voy a hacer una cosa Los vamos a pillar, ¿eh? No, no, que ya están Subo vela igual, ¿no? La delante, sí Cañones Uy, espera aquí, estoy arriba todavía Sí, sube la delante Cañones, cañones a la izquierda Mira, no, no Pegan, ¿eh? Mira, que nos dan, ¿eh? Nos... Nos... Sí Nos la enchuparon ¡Ah! ¡Eh, se ha apuntado! Un tiro Vale, ya está Cuarto Subo, 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 subo Pues no eran tan críos, ¿eh? No, el punterio han tenido No eran tan críos Que nos están jodiendo la vida ahora Vale, ¿dónde están? Vale, les veo Están detrás nuestra ¿Dónde estás? Ah, sí Voy a coger algo de vida, tío Va, si les pillo esa bala Aquí, oye La bandera de la parca hay aquí ¿Cuál? La bandera de la parca Ah, claro De los otros Pero esto está jodiendo demasiado Ya, ¿no? Ah, vos, que vienen de frente Se los pongo a la... Espera, se los pongo a la derecha ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale Aborda barco Joder, vamos La otra, la otra más fila Uno se han llevado, uno se han llevado No, los dos más fila Pero bueno Que no han fallado un tiro Sí Me ha matado, está el norte aquí Es el de antes Solo de antes Vale, he tirado ¿Solo los mismos? Sí Cago en su puta madre ¿Pasamos de ellos ya? Sí, sí, sí Bueno, vamos a intentarlo Ahora tendrán el barco lleno de munición Solo de antes Porque tenía el lorito Eh, barba, barba susca Ahí va Ahí va Es que no fallan, tío Se han matado los dos Esto hay algo raro aquí ¿Qué estás? ¿No está dentro del agua o qué? No, no, ahí me han matado Y a mí De un cañonazo No, de un cañonazo Se han matado los dos Y está tirando Vale, vamos a huir de aquí Ya, pero si no tenemos vela ¡Joder! ¿Qué está el tío montado? No Pero estamos sin vela O sea, que son los mismos Me cago en su puta madre Claro, como no llevan parca Ah, mierda No puedo, no puedo yo solo Se han matado el bando Oye, Juan God Menos risas, eh Joder, me ha matado ¿Es que está? ¿Ya aquí? Me ha matado un francazo No sé Bueno, esto se hunde, eh Está aquí Se hunde Me ha girado la bandera ¿Qué se han recuperado? No, me lo creo Ah, no, no, no ¿Está hundido el barco? Me mataron, tío Sí, sí, el barco está hundido ¿Sí? Que me pegó un espazo Pero que no estaba ni siquiera cerca mío Y yo lo metí con la escopeta Me han matado Estos son, estos son hacker o algo, tío Esto no es normal Esto no es normal Yo le pego un cañón a Zanti Y no le echo nada, tío Bueno, no pasa nada No, pero es que no me dejaba sacar el arma La segunda le he dado para sacar el arma Y no me ha aparecido en ningún momento el arma No son hackers Nos vienen por aquí Joder, ¿por qué, coño? Simplemente tienen más horas, sí, seguramente Ya, hombre, eso es verdad Nosotros somos unos inútiles Las cosas como son Bueno, Rigel, muchas gracias, tío Que es la primera intervención en el chat Bueno, les hemos hundido previamente nosotros, eh Sí, sí Eso lo tenemos ya como nosotros Como hito Y como, eh Y nos hemos confiado y nos ha salido Sí Pensábamos que era otra gente Ya estuvimos teniendo una batalla dura contra ellos Que no lo hemos cargado Muchas gracias por seguirnos, Rick Pues nada, aquí Oye, ¿qué hacemos? Grandes relatos ya Sí, oye Yo me quedo 45 minutillos Me he quedado de juego Los hay mucho más chungos Sí, no, no Que si nos hemos juntado ya con algunos Si nosotros vamos a coger tesoros Y al que vemos le zurramos No No solemos hacer más Hombre, di que no tenemos No teníamos mucho tesoro tampoco O sea que No, si lo único que han podido recuperar La bandera La bandera que tenían Sí, ya Pero bueno, la bandera que no hubieran dado Si la vendemos Nada, 300 Un poco de putos en la parca Bueno, pues tampoco Oye, hostia Lo que no tendremos Ahora el armamento, Nina No, claro Esa es la putada Tía, pues voy a buscar Por la isla, ¿no? Bah, qué maldad Vamos a tirar ¿De dónde estamos? A ver, espérate Iba a mirar Equipo A comprar los bichitos Que fueron dentro del juego Eso sí Sin frustrarte No, no Ya lo sabemos Si jugamos No, jugamos bastante Jugámoslo cuando podemos Y no nos frustramos Si de normal No somos tan malos Hoy hemos Hoy hemos hundido dos barcos Y ya estamos felices O sea que Tío, ya ve Y además Uno ha sido el de esta gente Que eso ha sido Algo apoteósico Pues eso Ya les hemos hundido A ellos una vez A ellos a nosotros Pero bueno Empates Yo el otro directo Que hicimos De Sea of Thieves Con Chenzo Y yo lo tuve que Lo vi otra vez Tres veces, tío A la parte final De la batalla De lo emocionante Que estaba, tío ¿A dónde nos dirigimos? A ver Al mar A la derecha A la derecha Bueno, pues venga Eso es lo que gusta No, no, no Si nosotros jugamos Esto es para risas Tampoco Ah, sí, hombre A veces A veces nos enfadamos ¿No? Pero es normal Tú más que yo, eh También te lo digo A nadie le gusta Que le hunda en el barco Pero oye El Pinillo se le tiene mucho cariño El Pinillo Tercero Porque ya no lo he hundido Tres veces Tengo que cambiarle el nombre Por Pinillo Tercero Va a coger un poco ¿A dónde vamos? ¿A dónde queréis ir? Porque la historia La historia No es la tiempo No es la tiempo Nos crees Hombre, Tayo Pins Muy buenas A la derecha A la derecha Tayo Pins, ¿cuánto tiempo? A la derecha Que sale este Ah, sí No sé Si está mirando para el norte Mira la película Tenemos marca A la isla Vale Pues venga Pues vamos a esa Totiesu Totiesu No, Totiesu no Me ha dicho para la derecha No, pero hay algunas Que cuando han montado en el barco Estaban ya marcadas Tío, no sé por qué Ah, pues vamos a asomarnos Si queréis Misión no tengo ninguna Vamos Ah, misiones tengo yo de capitán Si queréis Pues mira Vale Vale Tengo una de esas que te dan Voy a ponerla en el Aquí Vamos a ver Esto ya tiene mucho rematch este barco Sí, sí Aquí está ¿Qué tienes por aquí? Ah, sí El barco está capaz Ah, vale Pues muchas gracias Mira, Rick nos dice Que si el barco es con capitán Se guardan las que hemos marcado Las anteriores Ah Pues mira Eso nosotros no lo sabíamos Entonces vamos a desmarcarlo todo Totiesu Vale, pues ya lo tenemos Vamos derechos a una isla, eh Que alguien coja el timón Ah, lo voy yo Estoy moviendo la pela Mira, nos han dado La mítica brújula esta, tú Misiones 8 Ah, vale La de Irbu Pues todo tiesu Pues sí Eh Pero tenemos islas Tenemos ¿Qué es esto? Escucha Eso lo viste tú, todo eso Todo eso Se ha puesto solo ¡Ay! Hostia, la isla No la había visto Me la habías dicho Pero no la veía Con la niebla Ahí va, esta no es Pues esta isla Tiene uno de esos, tú Eh, el buscador Eh, pues paramos aquí Sí, sí, paramos Venga, pues vean las pelas arriba Y aparte a ver si encontramos un barril explosivo Y hacer una lag Ay, que no hemos podido una lag bar, tío ¿Cuánto cambian las cosas con una lag bar? Sí, sí, es aquí Échale el ancla Bueno, de hecho yo que cojones Más cercano, ¿no? Bueno, ya Hombre, payopis Es que el totiesu es Aquí hablamos en el norte, hombre Es internacional Totiesu Totiesu Eso en la marina de Cantabria y Asturias Se habla así ¿A dónde vas para allá, totiesu? Tú no Fija rumbo ¿Y aquí qué tenéis, entonces? Aquí ¿Tesoro? Aquí me marca lo de la brújula esta, tú A vosotros, sí Vamos Sí, 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 me la marca, sí, sí ¿Aquí me vamos a dejar el barco? Ahí, ahí, aparcado Espérate, pues voy a ponerlo mirando al revés Vale, vamos a ver si encontramos el tesoro este Y tú, Rick, que juegas mucho, ¿no? Porque por lo que nos estás diciendo Hombre, seguramente más que nosotros, sí Más horas que nosotros lleves Y por cierto, Tayopis, feliz año Que no habíamos todavía hablado Feliz año a todos los del chat Ah, Tayopis, no le hiciste la broma Ni el chiste Nah, hombre Está feo ¿Te lo hacemos? Joder, hacía un año que no venías, eh Dice Rick que como un enfermo Sí, sí, sí No, no A ver Se nota, sí A nosotros, joder, a nosotros siempre le decimos Nos gustaría jugar más Ya, pero el tiempo Pero el problema es que, joder Lleva la hostia de tiempo este juego, tío O sea, no puedes Cinco minutos En plan de una partida rápida Claro, porque yo llevo al Halo Creo que llevo al Halo ya 500, me parece Yo creo que es donde estoy yo, eh Sí, pero es porque es media orilla Y ya está Y otra cosa Vale Nosotros jugaríamos mucho más O sea, que nos pone... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oma! Al capitán este cae ahora No te preocupes ¡Oma! Está ahí dentro de la gruta, ¿no? Atravesando el otro lado de la playa Ten cuidado que estos hijos de puta Estos cobran plátanos, eh No, el chiste era ese Que hacía un año que no venías Eh, sí Festival del humor Aunque hay que decir Que ese chiste es mucho mejor Que todo el especial De Juan Muñoz De Cruz Sierra Caída, caída ¿Habéis visto el especial? En serio No, lo digo totalmente en serio ¿Habéis visto alguno? Yo creo que es por aquí, eh O sea, es que me lo marca así Tan fuerte ya No, no El de José Mota no No estoy hablando del de José Mota El de Juan Muñoz El de Juan Muñoz De Cruz y Raya, Raya O sea Aquí No, es aquí ¿Ahí? Aquí Eso Me cago en 10 No, pero bueno No, pero bueno Di la verdad Que el especial de Juan Muñoz Es para Paladres exquisitos O sea, es No, no está hecha la miel Para la búsqueda del asno Luego si queréis Cuando termine Cuando se vaya Bueno, no Que a plan no sé qué lo estará Vemos un cachito Vemos un cachito Para que disfrutéis Vale, yo llevo uno Vale, pues yo otro Uno cada uno Solo los grandes momentos Del A ver si luego Te denuncio Por copyright No creo O sea Yo registro ya los barriles Quedamos sin munición No El especial de Juan Muñoz Tayopis Solo se puede ver En su canal de YouTube O sea, no es de tele Ni nada Yo estuve dándole a cachitos Pero Juagos En serio El de Juan Muñoz O el de Cruz y Raya O el de José Mota José Mota Juan Muñoz Era el otro de Cruz y Raya El Rubio Sí El que salió una vez En callejeros Ese está todo el rato Riéndose O sea El José Mota Era el que lo hacía bien Y el otro Era el que aguantaba la risa Ah, cachitos de oro y cromo Algo así Ese a mí me gusta mucho Mira, ese programa está chulo Y además En fin de año Está muy guay Porque se que lo fue el becario Rick ha dicho la palabra Que todos buscábamos El hiperactivo No, no Iba guapo el señor Cuando le hicieron la entrevista Iba a Piojillo Hostia, y se metió Y se murió la madre Del José Mota O el padre Y dijo unas barbaridades buenas ¿Eh? Ah, ¿sí? Sí, sí Que tuvo que pedir perdón Vale, pues esto me manda ahora Vale, no Taiopis Eso Eso por la tele No se va a ver En la vida Oye Esto sigue marcando La isla Será pasando la isla Hacia el otro lado Será el otro lado Creo yo, ¿no? Quiere más sentido Vamos a probar Luego le ponemos un ratín Ya veréis que risas Ya veréis que risotada Yo le he visto entero, ¿eh? No somos muchos aquí ahora mismo Pero igual con eso somos menos, ¿eh? Bueno Pero ya sabéis Que la gente también Lo que viene a buscar aquí Sea of Thieves Ajabo conduciendo en Fórmula 1 Pece fútbol Pues eso Con el Racing Con el Racing O sea, evidentemente Hostia, a ver si me pongo ya Y hago Segundo directo ya con el volante 13-1 He estado estos días Pero claro En fin él iba a hacer Pero con estas fechas Es complicado, tío Humor casposo Chistes de mariquitas Y cosas así Pues no Casi Bueno, va Empieza Ni chistes No lo catalogaría Ni de chistes No, porque Lo primero que hace Esto que es como Darby Y como que le llega una llamada Y dice que sí Es un puticluga Es chiste como El lado oscuro de la fuerza Que hacía él O sea, es lamentable Es lamentable En serio, ¿eh? O sea, yo creo que En serio O sea, no lo digo en broma Yo creo que Que cualquiera de nosotros Con un croma Lo hace mejor O sea, es que se ve Cuando está hablando Se le transparenta Lo del croma Está mal configurado El croma Que no es tan difícil Configurar un croma Y a ver Y que yo Que aguante muchos Sites de Évalo, ¿eh? El vídeo O sea, el Benitez Abater Es Infinitamente mejor Lo que hace Darlao, ¿eh? Pues es esta isla Es que me sigue marcando Ahí, ¿eh? Es igual, sí ¿Qué habrá más? Así va a haber más cosas ¿Qué habrá más? Bueno, echamos ancla directamente Espera, espera, espera Un poco, hombre Vamos a seguir bordeando No, no, es esta Es esta fijo Sí, sí Échala, échala Sí, sí Es que me sigue marcando esta Ya no hemos hecho media vuelta, ¿no? Eh, sí Hostia, pues el año pasado Vi yo también los chistes de Arevalo Con duros, ¿eh? No, yo digo porque Mi padre tenía Una cinta de casete Y en el coche, pues Habitualmente se ponían Y era o eso o el Fari Entonces Ya sé, y todavía A mí me gusta A mí de eso es un genio Es lo que más gracia me hace Es que ya era más de ¿Cómo se llama? Famino y Cansado Bueno, pero esos siguen actuando, joder Eh, bueno Cansado, sí Famino, no sé si Sí Hace no mucho hicieron un Aquí en el Pero bueno, es que A Cansado sigo más Por lo de Todopoderosos Y estos ignorantes Pasa allá arriba Sí ¿Ya has visto? ¿Ya has escuchado alguna vez? Lo de Joder, lo de los dragones Aquí hay dragones Aquí hay dragones, sí, sí Bueno, que es como Bueno, como Todopoderosos Parecido Al final son los mismos ¿Lo ves? Mira, el juego dice que actúan Mínimo dos veces al mes En el Teatro Alcalá de Madrid Ah, pues no lo sabía Sí, pero Pero Tayopis, por ejemplo Los chistes de Eugenio Han envejecido mucho mejor Que los de Arevalo Claro, los de Arevalo Han envejecido Muy mal ¿Eh? ¡Ay! No he llegado Ah, vale, que es Estamos intentando llegar Desde el barco Sí, que será Estoy casi Estoy casi arriba, eh Es ahí arriba, yo creo, ¿no? Tenía que haber Tenía que haber vaciado Lo Mi Aquí hay Nada, aquí hay dragones Es un pedazo de podcast Joder, es De lo mejorcito Mira, el juego ha ido a ver Tres veces Todopoderosos, tú En directo Pues tiene que estar guapo Lo hacían en la fundación Telefónica, ¿no? Si no me equivoco Pues mira, la familia hay cansado Saliéndolo Oye, cuando Yo algún día por Madrid Si me coincide A ver, las cosas como son Por Madrid siempre hay algo que hacer, eh ¡Eh! Cofra de munición ¡Hostia! ¿Estamos seguros que es aquí arriba? Ya lo cogí yo ¿El qué? Es donde marcaba Pues debe haber otro Sí, sí, hay otro Estoy intentando llegar Pero es que Se está poniendo esto Un poco complicado Dicen por aquí Que hace poco estuvieron en Gijón Pues ni me enteré, ti No tengo que estar más pendiente Sé que estuvo Raúl Cimas Que si no pude ir Y si me hubiera gustado Joder Pues ahora me marca Fuera de la isla, yo creo, eh No, no, no Creo, espera Pero estoy aquí Ah, si estás ahí tú Sí, puede ser Pues como abajo de aquí ahora, chaval Uy, una bola de fantasma de un cañón Yo creo que ya hay que irse fuera, ¿no? Sí, tiene pinta Me cago en ti Esta que da calambre Mira qué calambre es da Vale, ya está Cuidado Cuidado, cuidado Yo voy a descargar la pala de cañón que tengo, tío Vale Pues sí Pues sí, yo creo que es ya fuera de la isla, ¿no? Sí Vale, pues nos vamos No, es que realmente Lo que hice de que vino para Asturias Al final yo de lo que vi a Asturias Fueron cómicos bastante más A ver Bajos Yo aquí Que haya visto una vez Al Este que sale No me acuerdo cómo se llama Al JJ Vaquero este Sí Y poco más Te metiste No, yo es que aquí venía mucho Por aquí no es Eso vino Raúl Cimas Que a Raúl Cimas lo vi alguna vez Ernesto Sevilla, esa gente, venía muchísimo De hecho a Ignatius lo vi Yo creo que tres veces ya Y una muy borracho Mucho ¿Tú o él? Él, él De hecho en una Creo que al final ni hizo el espectáculo Porque venía con Dani Dani Mateo Ernesto Sevilla y él Creo que eran Y Imposible O sea, lleva una mangada que nada ¿Pero salió? No Bueno, salió y lo metieron para adentro Dicen, no, que este no puede estar así Pues yo he visto a David Navarro ¿Quién es este? Uno que El que salía ¿Acordáis un reality show que era Creo que era el internado? Internado Sí, hay grandes chavales Ah, el gallego, sí El gallego ese, humorista A mí ese me gusta mucho, mira No me sabe el nombre ahora ¿Se dice quién? Ahí está A Salva, Salva Ballesta también Que si no juegan en Málaga Y en el Racing fue Pichichi No, espérate, Salva Ballesta no Es un Salva, pero no me acuerdo A mí me he equivocado en el apellido Salva Ballesta Salva Ballesta fue Pichichi con el Racing A ver, hay una serie de Antena 3 Creo que fue Pichichi y Descendimos O sea, la hostia El Malaca, ¿os acordáis de una serie que se llama El Malaca? Pues me suena Pero tampoco creo que llegue a verla Pues el protagonista Que era un Como un detectivo de un policía Que hablaba con un perro Salva Fachorro Ballesta Vale, ya sé qué me dices Ya, ya, ya Sí Ese salió una serie aquí en Andalucía Que era SOS Una serie de estudiantes que vivían en un piso De alquiler Y era uno de los protagonistas Mira, ya lo dijo a favor Lo de Salva Ballesta No lo quería decir yo, pero bueno A ver, yo creo que es esta de la derecha, ¿eh? Esta isla Pues Yo diría que es esa Es que está oído un poco esta rumba No, pero a ver Más hacia el fondo No, la grande no, ¿eh? No sea la pequeñaja que ir hacia... Puede ser No, es que es... Joder, es que no para de moverse la hija de puta Sí, va a ser la pequeñaja esa, ¿eh? Sí, tira recto ya, Javo Vale, enderezando Y también a... A Manu Sánchez El que dice Javo es Salva Reina, sí Salva Reina, ¿eh? Y el salvador era Es que Ballesta es lo que te digo Era jugador de fútbol Era otra, era también una mujer Que era... Vicky la vikinga, creo que era Ah, esa es de aquí De hecho de mi ciudad, vamos Pero Vicky la vikinga Bueno, Vicky... Vicky... No creo que me se llama Vicky Era la vikinga secas, pero bueno, sí O la vikinga Yo le he dicho Vicky la vikinga Pero porque era la vikinga A lo mejor Que era una rubia Sí, sí Yo te iba a decir que eso Que eso era una serie de dibujos Sí, no, pero es Vicky el vikingo Ah, pero no era una chica No, no, era un tío El Vicky era un tío Pues tenía una voz un poco afeminada Porque era un niño ¿Tú no sabes, por ejemplo, Goku de Bola de Dragón Es una mujer el que lo hace? Sí, eso sí lo sabía O sea, Steve Urquen Steve Urquen Es una mujer Era actor de doblaje en español Ah Vicky la vikinga por Avilés También le había alguna vez así Alegría Ya, yo al que vi Yo he visto Cuando vivía en Albacete Ernesto Sevilla Vale, señores Poner ancla, ancla No, esta no es, eh Y nos vamos a hostiar Que esta no es Que nos damos Que nos damos Joder, Javo Es que así no se trata en mi barco, eh Os estoy diciendo Poner el ancla Y vosotros ahí Mirad todo como nos pegamos en la hostia Pues yo Ernesto Sevilla Y al de la que se avecina Les vi A Pablo Echepiella Sí, les vi Que iban como las grecas Vamos Mira, pues con el Es el que se la avecina ¿Cómo se llama, dices? Pablo Echepiella Pues ese tenía Para hacer aquí un bolo Que además estaba yo Ayudando al del sonido Y no sé por qué Hostia, no fue Algo de un proyector Y dijo que no lo hacía Y no lo hizo Con sus dos cojones No sé, se conoce Dentro de la izquierda, ¿no? Yo diría que es esta, sí A ver, mirando a la izquierda Quitarme una vela Para girar más rápido Y la próxima vez Si veis que me voy a hostiar Porque no gira más el barco ¿Subí vela? Creo que estamos aquí Otras cosas y Estamos charlando Estamos charlando, ¿vale? Estabais charlando En la prueba del barco Bueno, pues tomando el sol Ahí tan tranquilos Y viendo Oye, pues nos vamos a hostiar Y yo ahí girando como un menado Digo, charla en clavar Que nos vamos a hostiar Digo, ya, pues ya está Vale ¡Vale, chavo, tío! Claro, es que tienes que tener Un poquito tú de... A ver, pero eres tú el taxista Nosotros somos... ¡Como, estoy avisando! Ahí está, echa la ancla, anda Venga Si estuviera Chenso Nos diría que no echáramos la ancla Ah, pero si no el barco Se va a tomar por culo, tío Las cosas como son Hoy no está, Chenso Hoy podemos hacer lo que queramos Venga Con Chenso no hundimos tantos barcos Hay que decir las cosas Pues diría que es por aquí, eh Está temblando Tiene que estar, ya estamos cerca Aquí, 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 aquí No Ahí está No, que va A la primera Ah, no, pero no Es ya el de Juan Ross Que está acabando ahí En no sé dónde De donde quiera, ¿vale? A ver, siguiente Ah, claro Que estamos montando aquí El mapa ese, Mundi, ¿no? Seguro Ah, que esto es para una cripta De esas Vale, pues nos dice Que tenemos que ir para allá Creo que hay aquí ya el barco, ¿no? Sí Sí, nos tenemos que ir, sí No creo que sea Que sea esta de aquí al lado No, no Me lo pone en el juego Que el Chenso está en directo Con los barcos Me imagino Lo está haciendo el sniper Streamer sniping Moraría cruzarse, eh Que diera la casualidad ¿Está jugando al Sea of Thieves? No, está jugando a otro Ah A ver a qué está jugando el Chenso En el juego Dile al Chenso Que ya no es nuestro capitán Voy a por algo para beber, eh Ven un segundito Alright Y dile también a Juagos Que vea el especial de Juan Muñoz Que es muy divertido Ahora sí Al final lo voy a tener que ver No, no, no No lo veas, no lo veas, Javo O sea, por tu salud ¿Para dónde? ¿Para dónde tenemos que ir? Hostia, mira Mira el que atrás allí Al fondo A ver, ¿vándo es que ir? Pues nos dice que todo Todo tieso, tú Todo tieso Pues vámonos Ah, te subes un poco Porque si no No va a haber El que esté ahí No ve nada No, no, ya está Sí, hay que ponerla aquí al lateral Ah, sí, pero si se mueve Venga, me pongo yo el timón Me pongo yo el timón Porque si no En este barco no se hace nada Venga, ponte el timón Vamos a fumar Un cerrar y meter el conducto Bueno, estaría guapísimo encontrárnosle, pero está complicadete Adelante Adelante ¿Estás al sí o sí? No, estás jugando al Night in the Wood Smoke with every day Creo que es la isla esta Habríamos que Habrís que ir un poco Vale, me muevo Para la derecha Vale, voy a subir Esta vela de todas maneras ¿Le habéis dicho Que vea el especial De Juan Muñoz o no? Nos vamos a hacer Hostias, tira el ancla Ah, yo creo que No, no No, no, no sé Mira, que ¿Cómo derrapamos tú? Y ya le tenemos Con la vista para afuera Ah, qué gusto Te da cuenta, eh Eso trabaja en equipo Dicho Vale, luego me decís ¿Qué dice? Joder Sí, sí, hombre ¿Te está poniendo esto ya feo? Estamos cerca Estoy cerca Que es por aquí Aquí Vale Joder, niño Ya está, ¿no? ¿Ya lo sacamos todo? Ya Lo tenemos Sí Ah, mira Borsita Saco de oro Ahí va Que no le puedo dar con la pala Sí Lo sacó la pala Y pensaba yo que iba con Ahora vamos a curarnos ¿Qué ha dicho, no? Decidme qué ha dicho el censo El plátano lo come una mierda, eh Me la estoy jugando con mi mierda Alineando sus streams a la vez Ya hemos cogido eso, señor Señor caplanos Fíjame Que acabo de llorar Que ya lo hemos cogido Que ya lo hemos cogido, digo Ah, vale, vale Ahora hay que ver si el segundo también está aquí Yo diría que no Pero bueno, por si acaso Estoy siguiendo la brújula Es que anda un cacho nada más, en teoría Por eso, que igual está Aquí, que a veces esto se vuelve loco Y te ponen los dos en el mismo sitio No, puede que esté en otra isla Ahí va Allí hay una Allí enfrente hay una isla Grande Sí, hay que irse Me marca afuera ya Vamos para el barco Uy, platanito No aguanto, puta madre Venga, Tayopis ¿Qué vas a hacer para cenar? Es que a mí la gente no voy a hacer cenar Dime que vas a cenar Mira, yo me tengo que hacer cenar ¿Qué hora es? 8 En media hora me lo dejo ya Hombre Y me voy a cenar Una meluza a la plancha Con ajito, perejil Y acompañante espárrago Luego huele mal el pis, ¿eh? No da igual Mira, coger el barrio Aquí hay un barrio explosivo Si lo queréis coger Sí, cogerlo Aquí hay una tumba Que estaba en ella Ahí va Yo me voy a llevar a la soria de entrena Y vuelvo Pues nada, hombre Las ocho es mala hora Para todo el mundo Parece que tú tienes que hacer Es Que eso es longaniza Que me traje Ah, hombre Es rico Muy rico Vale, voy a poner Y hacerme un filetito de aquí De... John, muere De cerdo Puede hacernos cosas, ¿eh? Ah, bueno Me lo he cargado en nota En vez del barril Si le disparamos por la espalda No explota el barril Pues... Voy a coger el francotirador ¿Qué coño es esto? Bueno, ahí murió, ¿no? Dejó algo A veces deja algo Esas mierdas Nada Nada A dejar ni miedo a las tripas Vale, espérate Voy a coger munición Que no tengo No pasemos Por una tormenta, ¿eh? ¿El barril? ¿Es mejor la pistola O la escopeta? Depende A mí me gusta la escopeta Pero vamos Debo ancla Vamos Tener cuidado Había leído Bueno Que no es bueno Dejarlo en el carajo Ahora el este ¿Por? Porque si le pegan Un francazo Nos tiran la vela Pero no será mejor Que tenerla abajo Y que explote Dentro del barco Bueno, ya También es verdad Digo Y me parece un mal menor Vale Bajo la Ah, no Que estamos girando, ¿no? Estamos ahí No, todavía Creo que es la ¿Qué hilda será? ¿Aquella de enfrente? Puedes ponerlo En el vaoprés ¿Qué es el vaoprés? Sí A mí Que me hable Con todo el me respeto Ser rico O sea Ya ves que decimos Vamos Totiesu O sea que En el palo De delante Chavales Ah, pues mira Eso Mira, eso lo pensé Pues venga Vamos a ponerlo ahí Voy a ponerlo yo Si revienta Si revienta Pues mira Bueno, si revienta Que nos hará Tres agujeros Adelante, ya está Nos quedan muchas horas De vuelo todavía Sí, sí, sí Y tú, Rick ¿Qué haces directo? Os digo Para algún día Pasarme por ahí A ver cómo se juega Esto de verdad Y coger apuntes Y coger apuntes Eh, levanta Poneme la velita Adelante Caprano Que te veo ahí De tranqui A ver Jajaja Voy, voy A ver Si revienta Son cuatro agujeros Delante Que va directo Nada, vale Si solo ves directo Entonces Ya, bueno Claro Si te hacen cuatro agujeros Adelante Los tapas enseguida Claro Tiene sentido Pero ahí No sé Yo creo que Vamos Tentando a la gente Ya, pero mira Caprano Mira, baja A ver Que vaya A reventarlo Si revienta Te hace estos cuatro agujeros Que no está pasando nada Un, dos, tres, cuatro Pero me refiero Que igual Pero te lleva más tiempo Levantar la vela, eh No, ya Pero bueno En la vela En la vela No te lo están viendo Ya, pero si nos estamos Pegando con alguien Nos tira la vela Y nos van a seguir cañoneando Que lo que me ha pasado Lo que no ha pasado antes Que yo estaba intentando Levantar la vela Para salir por patas Y me estaban cañoneando Y me reventaron Que al menos lo que tiene que haber hecho Veo a haber tirado Y reventarlos a ellos Y si investimos con este tal cual está Claro Y eso es lo que estaba aquí Nos dice aquí Lo bueno que podéis ponerlo detrás Y no morís vosotros En caso de impacto frontal Les jodes a los demás Y si nosotros lo ponemos delante Y les damos Revienta y les jodemos, ¿no? Amigo, claro Esto es como ir con un coche bomba ahora Vale, creo que es la isla Que tenemos enfrente A ver Sí, tiene pinta Ay, a veces, tío Tengo que cambiarme la silla Que se me baja sola, tío Claro, no sabíamos Nosotros no atendemos a tanto detalle Pues está bien Saber que ahora tenemos Un coche bomba La cosa es que no hemos encontrado A ningún barco, ¿eh? No, ya después de La de esta que nos juntamos Con tres barcos casi No me ha encontrado en un momento Aunque dos eran el mismo No hablemos mucho Porque ahora de repente Aparece un galeón, ¿sabéis? Al fondo de la izquierda Me ha aparecido uno de refilón Pero no sé ¿Por dónde está la calavera? Ah, enorme Suic, ahí regalando suscripciones Hombre A los asesores La gente que nos cuida Hay que cuidar a nosotros también Preparad la ancla, chavales Ah, ahí vamos ahí en plan Pero un poco Pero una vez hagáis Los elogios relevantes Porque es una táctica Claro, es una La de los Lo de la lag bar Que hacemos nosotros Es muy de principiantes, ¿no? Claro Pues nuestro nivel Rick Pues es lo que hacemos Tiron es lo que Eh, sí Tira ancla ya Frena, 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 frena Vamos Yeah Ahora, ahora sí Y una cosa Digamos, iba a preguntar Sí, esa Cuando Hacéis la quinta Eh, ahí brilla algo Ahí brilla un cofre ¿Estoy viendo un cofre ahí? Sí Joder, macho, eh Estoy con una vista de lince Eso que cogemos Joder, macho Bueno, voy mirando yo Lo demás Cuando haces la cripta Esa de atrás Y hay una pila de tesoros ¿Cómo haces Para que no se inunde? La cripta O ya sabes La mazmorra esa Ya, ya tenemos la isla Pero necesitamos la llave Todavía Tienes que resolver El acertijo Vale Vale, el acertijo Será complicado Para nuestras mentes Ah, o sea Estamos pidiendo ¿Y la llave? Ah, lo de los tres medallones Que el otro día Nos quedamos A falta de encontrar uno Claro, pero ahora Nosotros vamos a una cripta ¿No? O sea, me imagino Uh, aquí hay una caja De almacenamiento Me la llevo Ah, vale Ahora Con el mapa este Encontramos la llave Vale, caja de almacenamiento Hay tres medallones de oro Que te dan pistas Dentro de la cripta Vale, vale, vale Vale, ahora tenemos que ir Al mapa este Y nos dan la llave Imagino, ¿no? Sí Vamos a ver Dónde está la esta ¿Has cogido la de esa de oro? ¿Esto? Sí, la llave Perfecto Pues yo diría Vale, aquí hay una cajita Una cajita de almacenamiento Vale, es esta Es la isla que tenemos al este Yo me iba a hacer a cenar Pero también que me voy a tomar una manzanilla ¿Culo, eh? ¿Una? Manzanilla ¿Por? Yo, tú sabes Pese a comer que me he pegado Pues no cenes, gordo Tengo fatiga Crito Pues para cenar un poquito de sopita Al este Te voy a subir una vela Para que fieles bien ¿Tenés marca la isla? Sí Es la que está Ahora que hay un puesto marítimo Es justo la de detrás del puesto Perfecto ¿Cuál? ¿Dónde tenemos que ir? No, pero ¿Para la zona donde estás marcado? La de... Es... Cruz Hollow Sí, esa es la isla del mapa, ¿no? Pero... Me estaba mirando Sí, tiene pinta, así Pues ya estábamos a esa Bueno, pues entonces ya está Estamos al lado Cogemos la llave Y vamos a la... Esa grande que se ve Sí Vale, esperemos Ahora es cuando aparecerá mi cabrón Un deseado Cuando tengamos cargado el barco ¿Sabes? Hay uno al... Hay un barco Al... 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 Nor... Nor... Oeste De una vela Pueden ser nuestros amigos, ¿eh? Oye, que... Pues... Es esta isla, ¿no? Sí Atento al ancla, ¿vale? ¿Por qué tienta tanto meterle un escopetazo al... Barril? Porque es rojo Y somos así Y somos así de simples nosotros Como torinos, ¿eh? Venga, tira Cuando tal... Yo voy a seguir vigilando el barco ese Que le he perdido la pista Ah, no, está ahí No Vale, echa ancla Yo creo que se va, ¿eh? No, vamos a liar Vamos a liarla Ya está aparcado Es que igual tienes que haber visado un poquito antes, ¿eh? Un poquito Uy, por lo menos nos reventó el barril, tú Eh, pero ¿qué se ha ido? ¿Qué pasa? Es que no paramos de darnos de hostias Pero estoy echando en falta ahora a los globos, ¿eh? Joder, ayer... ¿A el Fortnite o qué? Ayer jugamos al Fortnite, tío Unas risas Se cogía el caprón de los globos Iba por el cielo con el francotirador Y los tíos ni se enteraban Ganó un par de ellas Así el cabrón, ¿eh? A mí me habían matado Y él estaba ahí por el cielo Ah, que después... Cuando seguisteis después, ¿no? Sí, ganamos un par de ellas Aquí un cofre Uh, cofre el tesoro Voy a coger el oro Pero no será esa No, no, no No, pero... Sí, sí, le cogemos Es que no estamos ¿En qué parte de la isla? Lo voy a dejar aquí preparado, ¿no? Y los para subirlo ya luego todo, ¿no? Mira, aquí hay otra cosa Ahí estoy viendo Por donde diga, el mapa Hombre, ya, pero... La X marca el lugar Joder, otro cofre Cofre de marinero Vale, este es el cascote ese Déjalos aquí Eso, eso Los cogemos luego con el arpón A ver, esta es así como la bahía Estamos en la parte sur de la isla Estamos en la parte sur de la isla Efectivamente Cogete aquí, balita Van Raff ¿Estamos en la parte sur de la isla nosotros? Sí Cuidado, cuidado Que ahí hay un hijo de puta Eso se explota Lo veo, lo veo Eso es mejor la pistola, claro, ¿sabes? Ya, pero... Ahí está El jabo, un mega buen día ¿Yo? ¿Me podéis jurar? Güey, güey No, te vamos a dejar morir Pero, ¿qué ha pasado ahí? Porque estabas en medio de dos Ah, que tenía otro detrás A ver, tengo que reconocer Que ha sido gracioso Sí, que no Y que yo lo sabía Ah, hijo de puta Oye, ¿cómo vamos a ese...? Ah, habrá que ir aquí hasta la izquierda, ¿no? Del todo A ver Mira, el otro día he descubierto esto, tú Nada, estamos buscando una... Mira, ahí me envenenó Pero si la tocas Se pone a bailar Y se relájalo, ¿ves? Nos metimos Nos metimos por la playa Por el hueco ese Y es por donde baja, Javos Por aquí Pero igual es por la parte de arriba, ¿eh? De la isla, ¿no? Donde estamos justo Sí, yo estoy en la parte de arriba ya No creo que sea aquí abajo O sea, puede que... O sea, puede que... Donde estás tú, Javo, pero... Arriba ¿Qué si se calma la toca de puta? Creo que estoy aprovechando... Me estoy cargando de... Vale Estoy ahora mismo... Misiones... Pero claro, ¿dónde cojones? En el lado derecho Hay que subir arriba No, yo estoy... Yo creo que es donde estoy, ¿eh? Fíjate No, no es aquí Bueno, voy a acabar aquí por si acaso Eh, más cofre Otro cofre aquí Pues es que no tengo... Madera Caja de madera No, tiene que ser A ver Creo que lleva allí A la playa La bahía... Tiene que ser por ahí, yo creo Acá hay una roca Joder Es que no sé muy bien cómo es, tío Esto O sea, que hay otro barrio explosivo, ¿eh? A ver Aquí es por donde entramos En esta zona De la playa Yo voy a dejar este barrio allí ¡Guau! ¡Qué tonto soy! Ir a rescatarme, anda Si es que no se os puede dejar solos, ¿eh? Tío, ¿cómo subo yo ahí arriba? Voy a intentar llegar ¡Oh! Llegué justo... Cuando desaparece este tío Yo voy a intentar llegar arriba Que no sé cómo llega Tío, me toca minujo este Aquí va el pezquillo de derecha Tiene que haber una roca Que debe ser esta Yo creo que es por aquí, ¿eh? Ah, mira, ahí está la entrada Me ha amanecido un esqueleto delante mío Con la bomba Y le he pegado un escopetazo a un metro Con el barril explosivo Y me ha quedado más ancho que largo Bueno, ya que estoy en el barco Cargo los cofres estos, ¿no? Nada, ¿tayo pis? No te has perdido nada ¿Qué tal la...? ¿Soy mongólico? Sí Pues yo no sé qué cenar, ¿eh? Que va ¿Vale? No, 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 no jodas Oye, la carne se ha quedado del Mercadona No está mala, ¿eh? Ah, ya la he comprado una vez, sí Y no está mala, realmente Vale, estoy aquí arriba Caprano, más arriba Sí, sí, estoy, estoy Las co... Era... ¿Estaba ahí? Eh... Pues no, pero puede que sea por aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Agua en la puta! Ahí está, hombre Hombre, ya ¡Joñío! Vale Vale ¿Esa la criega? Entonces Aquí se va separando Bueno, yo se espera aquí abajo Me voy a subir para bajar La piedra Voy a vigilar a ver si viene alguien a... A jodernos la tarde Vamos a intentar encontrar Aquí tiene un cofre de munición, Caprano Sí, lo sé, lo sé Va a tener que curar Me voy a comer algo ¡Hostia, vieja que me han pegado! ¡Hijo de puta! Mira, mira, mira Como ha caído, ¿eh? Es la playa ¡Oh, mira! ¿Me ha disparado? Pero te has caído Te he visto caerte del precipicio No, no, porque me han disparado ¿Pero quién te ha disparado? No sé, esto me está pegando lagazo No, lo que pasa es que cuando te caes El... No, no, no Que estaba tan tranquilo Y de repente me han pegado un empujón Para atrás Estaba yo comiendo Pero digo Cuando te caes cogeas Por eso te da la sensación Ah, vale Espera, voy a montar ¡Oh, me he quedado corto! Aquí hay un cofre Tú que tema Este traijón Esta es la roca Esta... Y yo me he pasado ¿Es buena? Un poquito más malo, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces Esto es para aquí Hostia, pero no tengo vida ¿Quedamos con ello, Capranos? Aún no Creo Ni para mirar mapas estamos ya Es que no consigo situar la zona Esta roca Si estoy donde Pero por aquí tiene que ser Por aquí cerca Un poquito más abajo A ver si va a ser abajo Tío Que hay cuevas Y la hostia Te voy a hacer una cosa Métete tú por debajo Juanra No, estoy subiendo No, pero digo Está Capranos Pero por debajo A ver Creo que es en este lado Vale Vamos a probar ¿Por qué no me sale ya el mapa ese? Pues tiene que ser aquí Porque es que salen fantasmas a saco Tiene que ser por aquí fijo Pero por qué no me sale ya el mapa Ahora Vamos a ver Vamos a ver La zona sur Es para allá Eh, pero aquí me ha pegado fuerte Pues los fantasmas Por lo menos lo que va a pasar a mí Ha sido eso Que un fantasma me ha pegado un cañonazo Vale, vamos a pensar Pero yo creo que esto es la playa Joder Que tiene que ser por aquí Porque no paran de salir Joder, me quedo corto Pues será aquí Detrás de esta roca Por aquí estoy Cabando yo por esta zona Uff Aquí Joder Bueno Diría Sí, hombre La llave de la crita Se han soltado mierda, eh Que si no estoy yo Bueno Bueno, bueno, bueno Ya empezamos Ya empezamos ¿Quieres traer ayuda? Vale Ahí está la llave Espera Vamos a hacer una cosa Entra otra No, un poco más No tengo comida Yo tampoco Yo estoy a punto de morir Espera un segundo Vale, ya estoy Ah, he muerto Vale ¿Y cómo bajamos todo esto? ¿Qué? Vale Vale, aquí ya tenemos cosas Bueno, si podemos sacar esto Lo saco Sí, tenemos la llave ya Claro, hombre Ya la acabamos Eh, coger cada uno Uno de estos Ahora sería ir ya directamente a La cripta Bueno, la ruta Hay que coger bastante tesoro Pero bueno Si lo montamos bien ¿Y el barco? ¿Dónde cojones está ahora? Vale, me la suda Va, deja el cáliz que queda, tío Tampoco ¿Vamos a por el barco? Oye, el veneno Ah, vale Ya se quita El veneno comiendo Se quita Pasa Pasa de todo el mundo ¿Me necesitas ayuda? No No Ya está Vale Ya, ¿eso era todo? Devil's Ride Es la esta La llave Ah, bueno, ¿y ahora dónde qué hay? A Devil's Ride Llave de oro De Donde fuimos otro día El Devil's Ridge Que no se... El mundo cambia No os peligro te esperan Nos están cambiando el servidor Y la más traicionera Por un malpravillo Llega un barco A saquear a todo trapo El nuevo mundo Eso es que estábamos solos En el servidor ¿Un barco? Chulcando los mares Con todos los jugadores Vale Devil's Ride Ahora dónde cojones estaba ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Una Ride? Devil's Ride Aquí Bueno, ahí queda el Devil's Ridge Como estamos de todo de frente Ahí estamos Bueno, estamos cerca Todo de frente Totiesu Totiesu, gente Hay parca, eh O sea Que con mucho cuidadín Vamos a intentar hacerlo rápido ¿No? Ya estamos llegando Al... Al final de la aventura Y no vamos mal de tesoros ¿Eh, gente? Ah, que el aire va Para el otro lado Vale No sé por qué Pero me da más rollito No, hombre Esto es como la otra vez Lo que pasa es que vamos Vamos tentando demasiado Sí, sí Vamos con todos los tesoros Vamos a ver Tenemos Los cuantos cofres Vamos a ver No, yo es que me tengo que ir Quillo Ah, pero joder Pero que hay que... No, porque entonces Tardamos el doble Que nos hago cerca Vamos a abrir la cripta ya Que no tardamos nada Si giras hacia... El este Completamente Tenemos un puesto De paso Vale Pues si quieres Pues vamos para el este No pueden saber Pero ya nos queda cerca La cripta Pero si nos miran Con un catalejo Evidentemente ¿Dónde tenemos los tesoros? Oh, oh ¿Qué haces? Gíralo este ¿Por qué tiras el ancla? Ahora ¿Pero para qué tiras el ancla? ¿Para qué te ha ido? Espera un segundo ¿Cuálra? ¿Qué? No, yo ni llamarle por teléfono Ah, mierda Ya decía yo, tío ¿Por qué no gira esto? Pero para qué tiras el ancla ¿Me oís? Sí No, que me voy a silenciar Por el teléfono Y se ya hay aquí Es como no te... Digo, para girar mucho Digo, bueno Tiramos el ancla Gira a tope Y hacemos un 300 Si íbamos ya al este Ya, íbamos ya bien Ah, vale Pensaba que era a la izquierda Y si, Tayo, Crist ¿Pueden llegar a ver? Algunos brillan incluso Y además Sí, con el catalaco Nos lo verían Sí Tú, Caprano Te quedas para la cripta, ¿no? Sí, yo creo que sí Que me da tiempo Hombre, en media hora lo hacemos Por eso, por eso Vale Tío, porque la cripta Yo solo Igual me muero Solamente moviendo las cosas Ya No, nada más está Está pegada Está aquí Esa es la isla de ahí ¿La cripta? Claro No, a la que vamos es el puerto avanzado Y que estamos al lado Y la cripta, ¿cuál es? Justo de abajo La isla de la derecha Hacia el sur ¿La isla de la derecha? Pues vengamos a hacerla Bueno, nos va a llevar tiempo Lo digo por ti Y vendemos si quieres ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Pues un ratito Abrirlo, Ico Claro Abrirlo, cargarlo y tal Por eso hemos venido para acá Por eso nos lo decías tú El otro día Nos llevó un ratín O sea La cripta no lleva mucho Lo que lleva es Cargarlo El transporte Oye, no veo el puesto ese del capitán Pero bueno Como está al lado A lo mejor No sé Venga, vamos a hacerla Y si me quedo sin el dinero este Pues me da igual No, podemos hacer una cosa Javo, si quieres Vete a hacer la cena Espera Vete a hacer la cena Y deja el personaje en el barco No apagues Vale, vale Venga, vamos para la cripta Mira a la derecha Bueno, pero estamos ya Depuesta avanzada Vale, es que vamos a vender ya Ah, bueno, venga Digo yo que estamos aquí Ah, bueno, venga Un momento Yo me pregunto a mi señora Cuando me haces eso Como yo para mí Que hace no hay suave Ahora pregunto a mi señora Ahora vengo Bien Ahí voy a decir Que subirás la vela Ponte la otra vela Capranos No, no, eso Vamos a dejar arriba Vamos a buscar el puesto Del capitán Ah, está ahí Justo al otro lado Vale, yo creo que con la inicia Llegamos, eh Sí Oye, está muy bien Lo de Con los arpones de arriba, eh Ah, lo de la plataforma Que ya Está muy, muy, muy Bien pensado Porque tardamos la mitad No sé si llegaremos Con la inicia Igual sí, ¿no? Si no con el Ganchito Vale, pues Voy a coger los tesoros ¿No? Claro, los voy cogiendo ya Mientras acercamos ¿Abajo igual hay alguno? Eh... Sí Vale Te los voy llevando Te los dejo aquí en la entrada El barco se pira Ah, no Hombre, te hemos puesto el gancho, eh Ya, pero Se me está yendo Del disparo Ah, no, está bien Tira el ancla, si no, eh A ver Te dejo esto aquí Ah, bueno, espera Que puedo vender yo Es verdad Apera, el barco se está yendo Toma, por favor Lo voy a agachar Lo voy a agachar yo Voy para allá Vale, ¿qué tesoros nos quedan? Queda ahí un cofre Y queda la jarra esta Vale Vale, pues espera un poco Quédate con ella A la mano Te voy a decir Bueno, da igual Vale, lo bajo Y queda aquí otro Coge Vale, chicos Tenemos prórroga Vale, por otro tiempo entonces Claro, la llave estará aquí, ¿no? Claro Ya no sé Estoy más perdido ahora mismo Nada, tranquilo Estamos aquí vendiendo Eh, lo habéis sacado ya todo Está, yo creo que está todo Un segundo Lo que dice, este es un normal, tío Me han dado un susto ¿La llave dónde está? Eh, en el barco Abajo Vale Ya está Ya está Y no hay nada más Lo que podemos tirar Espera, espera Que estoy vendiendo yo todavía No me dejes en tierra, hijos de puta ¿Esto se corta? Por ahí hemos vendido, eh ¿Cuál? No se corta esto Eso te lo trae el alpón, eh Me imagino Pero voy a andar No, 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 no Si quitamos el alcalde Segurante lo rompamos, eh Espera, no lo quites, por ahí Espera, no lo quites, por ahí Espera, espera Espera, espera Que queremos probar Si no coge la sirena Esto es muy fácil ¿Ha venido un barco con nosotros? Ahora hay que darle vela, ¿no? A ver, a ver ¿Qué pasa? Si Si, ha soltado Bueno, ¿qué isla es? Fíjame en el mapa La que estaba marcada Hacia el sur, era Al sur Hay que dar la vuelta Se ha quedado allí Hay que dar la vuelta Sí, 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 voy Vamos a la cripta La, 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 la ¡Ahí va! Ahí va Uy, qué susto me ha dado Pensé que era un personaje, eh He tapado el micro y me lo he separado de la boca Tiene que haber muteado Vale, cuando estamos en rumbo Me avisa Ya, ya, baja, baja Bajando A ver, un bolillo Me va a favor del viento Ahí estamos ¿Estamos yendo bien? Vamos hacia el sur Sí Sí, pero es un poco Sureste Suroeste Pero bueno, vamos bien El jabalí se esconde en la arena del gran cantidad de la playa de la isla Es la misma cripta, eh Sí, es que la isla es la misma ¿Qué me quedé yo con el nombre? ¿Cuál estás tocando tú? La misma, eh Y el otro se va a emborrachar ya, ¿no? No Pero si te veo en el blog El otro de ponerle música Ah, ya estamos en la discoteca Aquí a la derecha Es esta, ¿no? Ya está, mira Ya iba borracho el hijo de puta Luego, claro Que no has de resolver el puzzle de la cripta Hombre, por supuesto Mírale, mírale cómo va Sí, lo mejor que te puede pasar Es que te caes ahí abajo Y no caerte al agua Mira que no es cierto ¿Y si le echamos un caldero de agua Se le irá el pedo? Ah, pues Igual Tiene sentido, eh A ver, mírame Ah, me le he tirado a mí mismo Pues no sé si coincidió O Pues que funcionó A ver, vuelte Te voy a emborrachar Y le estamos El jao haciéndolo todo Y tú y yo Uno emborrachándose Y otro tirando calderos de agua O sea Vale, ya estoy otra vez Pensad Bueno Decía ahí al caldero, eh Ah, sí, sí Se te quita Ah, mira Ah, mira Es otra manera de quitarse En la descripción Vale Vamos a buscar el jabalí Y terminamos Juanra, ¿te quieres pasito? Vale, a ver No me acuerdo Dónde estaba el jabalí Vosotros Más o menos Estamos por aquí Por la orilla Era el jabalí En el acantilado Algo así ponía Hasta que donde veis Un jabalí Ya estoy Me acordaba bien Vale Pues habría que llevar El barco hasta allí, ¿no? O vamos a llevarlo Anda Pues igual, sí Vale Vale, pues Hombre, Juan Nada Estamos ahora Haciendo ya la cripta, eh ¿Quién tiene la llave? Yo, yo la llevo en la mano Voy a cerca al barco All right Pues no entramos Hasta que estemos los tres, eh Vale Yo voy a acercar Abremos la cripta Eso sí Y abriendo Bueno, no abre ahí la cripta Porque en el momento que abre la cuya No, la esta se puede abrir En el momento que entremos Es cuando empieza a contar ¿Sabes? Y además, bueno Yo estoy un poco ocupado Ahora mismo Oye, ¿y dónde estaba Lo de poner esto? ¿Estamos seguros que era aquí? Sí Espera, espera Que me están dando Candela Madre mía Madre mía Vale, ya voy Que sí, estoy buscando Estoy buscando dónde poner esto Vale, girando el barco Sí, sí Sí, sí Lo sacamos Era por aquí, me parece A ver si Espera Que nos están dando pistas De cómo hacerlo bien, eh Está aquí Está aquí Vale, espera Voy a leer a Rick Que nos está dando pistas Para la cripta Poned los tres medallones Y ponéis las tres primeras columnas Como la imagen de la mesa Y la cuarta Vais probando Sacad los tesores De la primera puerta Es donde están los jabalís Vale, para la cripta Poned los tres medallones Y ponéis las tres primeras imágenes De las columnas Como las imágenes de la mesa Y la cuarta Vais probando Intentamos hacerlo de la cripta Que nos dan un tesoro de la hostia, tío No se puede Uf, me parece un poco complicado, eh He entendido lo que me ha dicho Pero Ahí viene el jabo con el barco Tan solo os da un cofre más El más valioso, claro No se ha jodido El que más vale Jaro El que más me va a doler Cuando nos lo roben ¿Dónde está la entrada? Para poner el barco Aquí, aquí, ya Donde estamos nosotros Cuando estés abajo de lo mío Lo entenderéis Vale, perfecto Vamos a intentar hacerlo, ¿no? Ya Por ahí nos va, lejado ¿Seguro? Sí, luego ya No, si por si me tengo A ver No, que ahí vale No, que ahí vale Favo, que ahí vale Joder, ya ahora salen No puedo dispararle All right, perfecto Sí, ya, como que me lo he cargado Con el arbol No creo, ¿no? A ver, eso que ha caído ahí, ¿qué? Bolsa de munición Y eso es una gema Cógela Ahí está, ahí a puntería Vale, vamos a intentar Hacer lo de la cripta A ver que veo Espérate el barco Si tengo un poquito más falante Nada más abrir dos Intentan bajarlo todo Y el otro está bajando Tras la puerta Vale Vale, aquí parece que vale Venga, voy para allá Colocado el tótem Un poquito más A lo mejor tenemos que ver cerca Pero bueno, yo creo que aquí Vale, eso se puede corregir Vale Hay que dejarlo todo Tras esta puerta, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro Bueno, como lo hicimos otra vez Aquí, ¿no? Venga Vale, estaría bien Encontrar los medallones esos Y habrá que coger también el oro, ¿no? Esto es... Ah, vale Que se abre esto Sí, pero yo el oro Lo dejaría para el final, ¿no? Primero los medallones Bueno, a ver Cogemos ahorita lo que podamos El oro es lo último, sí Vale ¿Dónde está el cofre? Os tiro eso para abajo Lo voy tirando Si no... Joder, es que no encuentro Cómo subir, vale Yo voy cogiendo las cosas ¿Has visto algún medallón, Capranos? De momento no Joder, es que no veo medallones Yo tampoco, ¿eh? No, vi uno, espera Creo Mientras que no coge cofre Voy cogiendo oro Aquí no se me sube Tío, ¿no sale más cofre o qué? Sí, pero no sabemos subir, tío Sí, los medallones los veo, tío Ah, mira, ahí hay unas escaleras Aquí Coño, venga, aquí he atrapado Joder Aquí tengo uno Joder, ¿no puedo bajar esto? ¿Y esto no se puede bajar de ninguna manera? Ah, el otro Los cofres y no ir tirándolo Ahí, eso, eso, eso Felicario Estoy dejando caer cosas abajo, ¿eh? Ahí, ahí, eso, eso, eso Estoy bajando cofres y cosas, ¿eh? Yo estoy cogiendo el cofre Yo estoy buscando el medallón Vale ¿Cuántos medallones nos quedan? Todas, ¿no? ¿Me he tirado algo más? He tirado alguna copa más No veo el otro medallón, tío Mirado hacia arriba Ah, coño, ahí Hasta hacia arriba, tú, vale Relicario dorado Chicos, la mitad Reliquia extraña Cofre marinero Uy, quítame a eso, ¿eh? Aba, fuera Reliquia extraña Bueno, ya ves si encontro el medallón, tío Bueno, ahora estás tú con lo, ¿eh? Coge oro Ahí ya estoy Sí, voy cogiendo yo el oro y me matan Han quedado un cofre aquí, tío Y un reliquias Cofre de marinero Reliquia extraña Joder, nos falta una Medallón puse yo dos Pero que le falta el tercero Bueno, no pasa nada Voy cogiendo yo oro Sí, pero habría molado Los medallones, tío, no... Vale, no, te vas con eh Mierda Y habéis sacado cosas Sí, hemos pillado Pero me habría molado resolverlo Mira, debajo del oro Sí que parece que haya cosas, ¿eh? Porque he quitado un chisme de oro Y ha aparecido ya algo Ya, pero se lo estaba cogiendo yo Algunos montones Igual hay que coger oros, ¿eh? Porque parece que uno Está escondido detrás Es que puede que esté escondido detrás Que lo veis Puede ser, sí Pero bueno, hemos pillado, ¿eh? No nos podemos quejar ¿Qué coño? Aquí hay por lo menos 15 cofres Lo único, tío, que me da la sensación De que pagan muy poco, ¿eh? Caparano, ¿qué haces? Hace un poco No, pero si llega ahí Mira a ver si llega ahí Con el arpón Si llega con el arpón Nos vale Suena a hostia ya, ¿eh? El barco No, no te preocupes Que eso no fue nada Con el arpón No, es que creo que ahora La junto a la trócola, ¿no? No, si es que la cosa Que ahora la has girado demasiado Y ahora la arpón Ya está, ya está La madre que lo parió Lo tenía puesto Que llegaba el arpón Hombre, el arpón llega, ¿no? No, ahora no Ahora no llega Es que... Este muchacho Ofu ¿De dónde está la trócola? A ver, ¿dónde llega? ¿Dónde llega? ¿Aquí llega? Te lo he ponido, te lo he ponido ¿Aquí llega? Sí, ahí ya Ahí, ahí Vale Ahí lo deja Ahí lo movemos ahora todo Ahora es que hay que moverlo todo Para el otro lado Te está haciendo un favor Para que no te machacara El bicho de sangre Pero si viene para acá Sí, sí, sí Lo de la bandera lo sabíamos Pero como hemos estado Pegándonos con peña No hemos subido Ahí va, bien Bueno, coge, coge Bueno Como nos está pegando Con peña Pues no hemos puesto bandera Sinceramente Oye Oye, si pues levantamos la bandera Vendemos y la volvemos a bajar ¿Eso valdrá? No sé Vale, ya vendemos Si, eso No creo que haya sido yo El más listo De 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 todos raros ¿Sabes? Aquí quedan por lo menos Siete coches Hombre Y reliquias Y eso habréis cogido también, ¿no? Alguna A ver Dinero yo creo que vamos a hacer a la puerta No, dinero lo tenemos que hacer Algo que Vamos a cargarlo Como Con lo de antes Y va más rápido Contra los esqueletos Bueno, sí, claro Los esqueletos también de tesoros Es que nos gusta pegarnos con otra peña Eso es Quedando el cofre y una reliquia Nos despistamos mucho Que vamos a hacer una cosa Sí Que vamos a hacer una cosa Y de repente ¡Ah, ah, ah! Un barco Vamos a por él Pero es lo bonito también de esto Joder Hay una pila de cofre Se hemos pillado Una reliquia queda nada más Vale Oye, nos están dando puntos de esos de calavera bien, ¿eh? Vale Vale, ya voy con la última ¿Te da algo? Sí, dame a mí No he cogido nada, ¿no? No A mí Gracias Vale, pues para el norte y a vender Pues a vender Y girando la de esta A derecha A la... Sí, a izquierda Hay que ir al norte Sí Me dice Si queréis dar a los teos Que es lo mejor Es el reloj de la mesa Pero ya es otro nivel Bueno, ahí nos machacarán Todo Dios Claro, pero ahí irá Todo Dios a hacer eso, ¿no? Joder, claro Ahí somos como el nuevo recluso de la cárcel Un caramelito Claro, claro Vamos a hacer que esto va a ir más rápido Ahí va bien, hombre Acá va más rápido Baja ya, si quieres Vámonos Caprano, va a ir adelante Dame la delantera, bájala a tope Están todos los que juegan en arena O sea que Los que únicamente se van de hostias Nada, nada Claro Nosotros somos muy felices Siendo acaparadores de oro, ¿eh? Aguamos nuestra aventura Nos hacemos de oro Nos vemos rico Y conudo Bueno, pues atento ahora al ancla, ¿no? ¿Queréis seguir llevándose ahí delante? Sí, 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 sí Puros PvP Ya, entonces No es nuestro terreno Si me dices Mario Kart o algo así Pues igual todavía Oye, hay que probar el Slite Kart, ¿era? ¿Cuál? ¿Os acordáis que lo dije que estaba Que era como una especie como un Mario Kart En... En... En Geek Pass? Bueno, no me acuerdo el nombre Pero sí, sí Recuerdo que de nombre hasta alguno Yo lo tengo instalado ya Ni lo he probado Pero estaría guay Bueno, se le puede echar la... Porque si es el mismo estilo del Mario Kart Va a hacer el cafre Y he hecho una risa Ah, el que está guay Es el de los luchadores borrachos El de ayer El Druklen Ressler Ese Madre mía Vaya mierda el juego, ¿eh? Sí, pero querías echar una Ya, pero... ¿Y luego no echamos la desempate? Claro, ah Tienes que hacer un directo Con el juego de kart de los pitufos Pero... O sea, no lo conozco yo Eh, gente Prepara... Quitarme vela o algo O preparar el... El ancla Vaya, si hay que ir para el otro lado Tú, chavo De la isla ¿Estás tirando? Llevo media hora ¿No es esta? ¿Es aquí? No, no Eso es lo de la... Esto de ahí De siempre, joder Lo de los... ¿De ahí, no? No, no Sí, ahí, ahí Ahí a la izquierda ¿De la izquierda? Hay que ir a lo de los capitanes Claro Ah, eso de ahí Coño, pero... Que te había quedado un trecho Que nos vamos Tira la ancla, ahora sí Para la última maniobra, eh La vamos a cagar En la última maniobra Voy con el arpón Venga, le va a ancla Hay que le va a ancla Para ir con el arpón ¿Dónde tenéis...? Pero eso... El de los pitufos ese... Pero eso es gratis Te ayudo ¿No iban a sacar Un Mario Kart de Disney Que era gratis? Sí, creo que salió ¿Salió eso? Y el de Chocobos 35 pavos en la de Sob Nos dicen que cuesta El de los pitufos Vale No, no me sale a cuenta Pero el de Disney Eso sí, eh Bien Echa la ancla, anda No estoy ¿Qué no está? Porque me fui por ahí A ver qué había Como una gema Disney y Speed Pero ese ya está disponible O sea... El barco hay que adelantarlo Espérate, Caprano ¿Lo pillas ahí? Ahora, échala Ahí, estupendo Anunciado en el directo... Sí Eso lo había visto, tío Pero no se ha sacado Todavía, ¿no? Es que aunque esté... Tengo mucho pendiente Tengo mucho acumulado Bueno, pero para echar Una de vez en cuando A todo el mundo Le va a gustar ser Mike Wachowski ¿Sabes? Tampoco dan 500 Por cofre Bueno, oye Pero tenemos una pila de ellos, eh Bueno Cuando lo tengas tú ya Todos para allá Tampoco nos vamos a hacer de oro Con este juego Que es... Les cuesta soltar la pasta Hombre, claro Tayotis, hombre Gratis no va a ser Todos los personajes Si quieres a Woody Pues te paga Tendrás que pagar Yo quiero a Woody y Harrelson Pues igual hasta pone Los de Star Wars O sea, sabiendo Cómo son los de Disney Ahí están perdiendo Un filón Está bajando Uy, 25 moneditas Calabricas Muy ricas No, no, mira Lo ves Vas dando cositas Oye, vamos sumando Vamos sumando Oye, coger las cosas así Si que es Es cómodo, eh Es que mira Que velocidad se vende ahora Tío, que antes Ya, chata bonio Nada, no le da tiempo A sumar al chico Mira, no le da tiempo Con la mano No, no Ahora que No Si Tomaste la Que no Que es el Pinillos Tío, no es el boom directo Bueno, pero Yo voy a despedirme ya No sé si vosotros vais a seguir con directo No, no, yo tengo que ir a hacer A ver, ponemos aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Nos vamos a inmolar Bueno Si es que lo estaba viendo Sería una estafa fina a base Sí, seguramente, eh Pues no he podido dispararle antes Que graciosos sois, eh Pero si no se hundió Se quemó un poquitín Ya me ha sido arriba Qué guay, qué guay ¿Eso es el respeto que tenéis por el Pinillos primero? Qué coño Esa es la honra El Pinillos primero Lo acabamos de armar Quemarlo, lo, lo Pero que luego Eso sale todo en el almanaque Luego Cuántas veces se ha hundido Mejor, porque así sí te lo cogen Dirán, mira a este pobre hombre Y luego se la metes por la espalda Pues eso Quiero que tenga un poco de honor el barco Claro, tú como el tuyo no le sacas Caprano, le tiras ahí al garaje Es que Es que el mío Es pequeño y es para dos Que no, madre mía Bueno, dos o tres Vamos a salvar Caprano Anda Al Al Pinillos ¡Otchia! Esto es insalvable Se está hundiendo ya ¡Hijos de puta! Pero bueno No os puedo echar de la partida Yo me voy ya Cuaderno de bitácora No puedo echar a esta gente Itos, ¿lo ves? Itos Mira, en el cuaderno de bitácora Itos Tienes amigos subnormales Que hunden en el barco Vas a ver Eso es lo que pone ahora Claro Pero mira al lado bueno Ya se ha apagado el incendio Tú piensa que hay gente Que no tiene amigos Ahí sale Mi circulación, Capranos No te puedo echar Mira al lado bueno Mira al lado bueno Gestión de tripulación El incendio se acaba Bueno, yo me voy ya Permisos del capitán No, yo me voy a salir también No, yo lo voy a dejar ya Ahora voy a mirar Donde se compra la mascota No, Pinillos Con el lateral izquierdo Del Racing No, un portero Bueno, también fue un portero Que luego entre los porteros Del Racing Pues nada Bueno ¿No queréis ver el especial De José Yo es que llevo ya tarde Tío, Pato No queréis verlo Luego me lo busco por YouTube ¿No queréis verlo? Que lo vemos ahora en un poquito A ver, yo lo puedo ver perfectamente Luego en diferido A ver Yo si emites A ver, yo tengo que salir del directo Pero puedo tenerlo en el móvil No, no, hombre Si lo habéis visto O sea, si tú ya lo has visto Yo había visto Bueno, pero Aunque fuera para comentar El juego ¿Quién está por ahí? Taiopis También creo que está A ver Ajuste Descubrir Jugar ¿Dónde sería, tío? Para comprar cosas ¿Queréis ver? Es precioso Oye, Juanra ¿Dónde has comprado La mascota? ¿Dónde? Ponte un cacho Vale ¿Dónde? Pues en una tienda De las del juego Y a mí que me dices Pero que es dentro del juego, ¿no? Sí, sí Ah, vale Pues entonces no puedo comprarlo ahora ¿No os vais a fijar en el Grogu? Bueno, gente Yo os dejo ya Venga Hasta luego Adiós Nos vemos En teoría Oye, ¿por qué no funciona? Ah, ya lo jodiste No, todo funcionaba ¿Para cambiar las pilas? Hombre, además, mira Tengo un buen partido ahora De baloncesto A ver Vamos a apelar a Grogu Yo creo que se le van a acabar las pilas, ¿no? Se movía antes Ah, mira Ahora, ahora Ahora, querido Oye, tecnología De la película de los Gremlins, ¿eh? Yo creo que le queda poca pila, ¿eh? Sí, hace cosas Y en teoría Se lo tumba Mira, mira Esto es cuando la puerta ahora Pues ya está Sí, hace esto No hace más Déjamela a mí Déjamela a mí Y te programo yo algo ahí Con altavoz y tal El mandaloriano que En febrero sale la nueva, ¿no? Uf, ni idea Yo tengo entendido que sí A ver, modo estudio Voy a ponerme esto Para que podáis ver En primicia A ver El 1 del 3 Ah, pues mira Todavía queda un poquito más Vamos a ver Que lo estoy Lo estoy poniendo aquí En exclusiva Joder, que igual lo haces viral Y te tiene que dar las gracias No creo, no creo Vale, lo estoy poniendo, ¿eh? Darme un segundito Tienes un poco más Gracias por ver el video.